Hace unos meses les traje un resumen de una serie sobre un grupo de personas que quedan atrapados en un pueblo y no pueden salir por más que lo intenten. Y para complicar las cosas, en las noches aparecen unas criaturas que se los comen si los encuentran en la calle. Debes mirar ese video para entender la historia que vamos a continuar. Si no lo has hecho dale click aquí para que te lleve a ese video y te pongas al corriente. Una vez que lo hayas hecho podemos comenzar con esta segunda temporada. Y dicho todo esto podemos comenzar. La historia continúa con Void caminando por el pueblo anunciando que se acerca la noche y lo que en realidad llega es una fuerte tormenta que altera su campana. Y nada de eso es real porque el men sigue atrapado en el hoyo donde apareció al entrar al árbol. Void grita desesperadamente que lo ayuden y trata de salir por su cuenta, pero no tiene éxito. Ahora conocemos a este chico llamado Elgin, quien se altera al darse cuenta de que el camión se salió de la ruta, al punto de ponerse a gritar y a decirle en repetidas ocasiones a la conductora que deben regresar cuanto antes, porque si no todo lo bueno se iba a terminar. Mientras tanto el cantinero se da cuenta de que ahora tienen visitas cuando el autobús para en el restaurante. Por otro lado Jake y los demás tratan de meter y cubrir todos los circuitos del aparato que fabricaron y también se da cuenta de que acaba de llegar el autobús con nuevos visitantes. Mientras tanto dentro de la casa una de las chicas sufre un accidente por un foco que estalló y se le enterraron algunos vidrios en la cara. Toda la gente está alterada por la lluvia y por lo que escucharon en la radio, además por la fuerte explosión eléctrica. Así que Julia sale corriendo a buscar a su papá mientras que Jake le grita a Donna que tienen nuevos visitantes. Jim llega al sótano de su casa y se da cuenta de que todo se vino abajo, así que de poco a poco comienza a sacar la madera para tratar de sacar a su esposa. Hablando de la flaca, si recuerdan la chica fue rescatada por Victor y ahora ambos están caminando por esas cuevas y durante el camino Victor le cuenta a la chica que no debe hablar ahí abajo porque las criaturas que los atacan están ahí durante el día, además de que deben moverse con mucho cuidado. Victor le dice que ahora se encuentran debajo del pueblo y todo esto lo sabe porque el niño de blanco le dijo dónde esconderse y también le comentó que tenía que rescatar a la chica. Insisto, ese niño de blanco es algo fundamental para la serie, o eso creo. Ambos siguen caminando y se encuentran con una vieja maleta tirada en el suelo, donde al abrirla se encuentran con un vestido blanco y deciden continuar porque está a punto de anochecer. Donna pide que vayan a recoger su arma porque debe hacer entender a la nueva gente que ahora no podrán irse. Obviamente planea usarla solo si es necesario, algo que no parece entender el pobre de Kenny, además de que Donna dice que ahora ella será la sheriff, ya que como Boyd se fue, ahora ella será la encargada. Los nuevos inquilinos tratan de cubrirse de la lluvia, mientras que esta abuelita solo disfruta de ella. Por otro lado, Eggly es revisado por esta chica que es una practicante de enfermera, y hasta el momento no sabemos su nombre porque la serie quiere que sigas mirando. La chica de Ovalin le pregunta a Eggly que si sabe dónde están y también por qué estaba gritando antes, a lo que el chico dice que solo tuvo una pesadilla. En ese momento llega el chico al que vomitó y trata de buscar pelea, pero mejor se va. Alice y el cantinero llegan a tratar de hablar con las personas y preguntarles si se sienten bien y todo eso. Obviamente no les dice que están jodidos porque quiere ser amable. Julie llega al sótano y piensa que su madre ha muerto, pero Jim la tranquiliza al decirle que la ha escuchado y que necesita que vaya por toda la ayuda que pueda para sacarla de ahí. La chica llega con Alice y consigue que el cantinero lleve algo de ayuda, llevándose al pelón y a este chico greñudo, y la abuelita quería ir pero no la dejan porque es mayor. En serio me encanta la actitud de esta viejita. Justo en eso llega Donna y la pandilla para tratar de hablar con los nuevos visitantes. Donna hablará con la chofer mientras que Kenny se lleva a todos al restaurante. El cantinero, que por cierto se llama Tom, llega con ayuda de los dos tipos y obviamente Jim se sorprende al ver caras nuevas, así que después de decir que su esposa trataba de buscar hasta donde llegaba los cables, comienzan a ayudarlo. Pero deben hacerlo con cuidado porque si quitan algo a las prisas todo se puede ir abajo y podrían matar a Tabitha. De regreso con Boyd, el tipo sigue gritando que le ayuden y que nunca debió hacerle caso a Sara de meterse por el árbol, pero justo en eso escucho una voz que le pregunta si es real, a lo que Boyd grita que sí, que es real y que por favor le ayuden a salir de ahí cuanto antes. Aquella voz le dice que lo ayudará si él también la ayuda, así que después de prometérselo le lanza una cuerda para que el tipo salga del hoyo. La chica a la que casi se le sale el ojo le pregunta a Jade si cree que lo hicieron enojar, a lo que el bro le pregunta que si de quién está hablando. La mujer le explica que es raro porque la tormenta apareció de la nada y porque la luz explotó como si hubieran hecho enojar a alguien. Jade se queda solo y vuelve a ver aquel símbolo que estaba en la libreta que le dio la madre de Kenny y también se le aparece un títere. Ethan se acerca con Jade para preguntarle si harán otro intento para pedir ayuda, pero el bro le cambia el tema y le pregunta que si él es amigo de Victor, a lo que el niño dice que sí, así que le pide que lo lleve al cuarto de Victor para investigar. Hablando del flaco, el bro y Tabitha siguen explorando aquellas cuevas encontrando algunas cosas viejas y también a una de esas criaturas, además de otro monstruo que estaba por ahí pero que estaba dormido. Además de eso también se encuentran con el títere que miró Jade y cuando Victor lo mira sale corriendo porque al parecer ese muñeco le recuerda algo. Por suerte Tabitha consigue calmarlo y continúan en busca de la salida. Jade y el niño entran al cuarto de Victor y comienzan a buscar algo útil, momento en el que Ethan dice que todo es una prueba y que cada uno es una pieza fundamental. En serio que los comentarios de este niño dan miedo. Jade decide confesarle que encontró una foto de Victor cuando era niño y que el libro también tenía algunos símbolos extraños. El niño dice que quizás también forme parte de la prueba y que si es un símbolo malo tal vez te haga hacer cosas malas. Donna trata de explicarle a la conductora lo que va a pasar si regresan al camión pero obviamente la mujer no le cree y dice que aún así se irán de ahí. Mientras tanto Jim y el grupo siguen sacando los escombros del techo pero las cosas se complican cuando de la nada la casa comienza a crujir y luego se viene abajo. Elgin baja del autobús y trata de caminar un poco pero de la nada sufre un ataque de epilepsia y tratan de ayudarlo. Luego de esto Julie trata de buscar a su padre quien quedó atrapado en los escombros junto a Tim y por suerte el pelón peleonero consigue salir fácilmente y es atendido por Christy. Da la casualidad de que la chica Duvaline voltea a ver a los demás y parece que conoce a Christy, confirmándolo con un abrazo muy emotivo. Y hasta el momento no sé si son amigas, parejas, hermanas, qué sé yo. Habrá que esperar a los demás capítulos, aunque por la mirada de Kenny parece que son pareja. Bueno sigamos. Por otro lado Tabitha observa lo que parece ser una criatura que estaba atrapada, aunque solamente se trata de una alucinación. Mientras que Victor sigue mirando a más criaturas dormidas que poco a poco comienzan a despertarse y ahora la pareja debe correr de ahí para que no se los coman. Por suerte consiguen salir al bosque y ahora deben correr hacia el pueblo para ponerse a salvo. La gente estaba tratando de sacar a Jim de los escombros pero la conductora dice que deben irse de ahí cuanto antes, que no se preocupen porque llegando al siguiente pueblo pedirán ayuda. La gente se va y únicamente quedan los del pueblo, pero tienen que detener el rescate porque si mueven algo provocarán que todo le caiga encima a Jim. El bro propone que se bañan a su casa porque está a punto de anochecer y podrían continuar mañana en la mañana. Donna dice que sería buena idea y que solamente deberían cubrir los espacios por donde entra la luz y que Jim no debería moverse para nada en la noche, ya que si lo hace se lo comerían las criaturas. Julie no quiere dejar a su padre porque podrían comérselo, pero Donna le dice que ella estuvo viviendo ahí mucho antes de que encontraran los talismanes, así que podría sobrevivir la noche simplemente si se queda callado. La gente estaba a punto de regresar al autobús pero Donna le sigue diciendo que no podrán salir de ahí por más que lo intenten y que si se quedan en el autobús se van a morir, lo más seguro es que se queden con ellos en las casas o en el restaurante. Como la conductora no le hace caso, Donna toma su escopeta y daña las llantas para que nadie se vaya de ahí y para que hagan caso, Kenny dispara al aire porque todos estaban alterados. Jim le dice a su hija que debajo de la casa hay algún tipo de túnel y que quizás su madre esté bien porque pudo escapar por ahí, solamente debe esperar a que regrese y con esto la chica se queda un poco más tranquila y se mete al restaurante con los demás. Boyd comienza a salir poco a poco del hoyo y cuando lo consigue se encuentra con este hombre que tiene un muy mal aspecto, pero le dice que está feliz de ver a alguien que sí sea real y que necesita que lo ayude con algo. Boyd le pregunta qué es lo que quiere y el viejo le dice que por favor lo mate con esa pistola que tiene en la mano. Boyd le pregunta a aquel sujeto que si dónde se encuentran, pero el viejo le dice que tenían un trato y que tiene que matarlo. Boyd comienza a explorar un poco aquel sitio y se da cuenta de que hubo más gente que también fue encadenada como el viejo y lo único que le dice el anciano es que si es del pueblo y que si acaso atravesó el árbol antes de llegar al agujero. El anciano conocido como Martin dice que los árboles a veces te sacan en buenos sitios y en otras ocasiones te sacan en pozos como esos. Boyd le pregunta a Martin que si cuánto tiempo lleva ahí, pero el tipo dice que perdió la cuenta después de tantos años. El chico intenta sacarlo para escapar juntos, pero Martin dice que debe darse prisa porque los monstruos no tardan en regresar, pero Boyd le dice que no lo dejará ahí solo porque él lo ayudó antes. Mientras tanto en el restaurante Dona está intentando calmar a toda la gente porque siguen sin saber nada y piensan que los quieren secuestrar. La conductora del camión, que por cierto se llama Bacta, dice que por favor los dejen ir y que nada malo va a pasar, pero Dona dice que les va a explicar todo. Primero les dice que miraron un árbol en la carretera y con esto Bacta sabe que lo que les dirá quizás sea verdad. Por otro lado Víctor y Tabitha encuentran un contenedor que es uno de los tantos escondites que tiene Víctor regados por el pueblo. Luego Tabitha le dice a Víctor que si puede contarle sobre el niño que mencionó en los túneles y lo único que responde es que el niño se fue hace mucho tiempo y que por alguna razón regresó hace poco. La mujer le pregunta que si cómo fue que llegó y que si cuánto tiempo tiene ahí, pero Víctor dice que no quiere hablar de eso porque le trae malos recuerdos. De regreso en el restaurante Christie se acerca con la chica Duvalin para hablar con ella, que por cierto se llama Mary, y si, es la pareja de Christie. La chica le dice que se quedó esperándola en aquel restaurante y que han pasado seis meses desde que desapareció. Incluso sus padres y ella fueron a la policía para reportarla como desaparecida, pero nunca supieron nada de ella hasta ahora. Christie trata de explicarle lo que sucede en el pueblo, pero la chica no tiene el valor para decírselo. Lo único interesante es que Mary dice que ese pueblo se encuentra a dos horas de distancia de la zona donde vivía. Mientras tanto Jim sigue bajo los escombros y Tom menciona que cada vez le cuesta más respirar. En ese momento el otro chico despierta y comienza a entrar en pánico. Por cierto, el greñudo se llama Brick. El chico dice que le cuesta respirar y comienza a alzar la voz, así que Tom trata de calmarlo al decirle que van a salir pronto, solo que debe estar en silencio y no debe moverse porque podría colapsar la casa. Boy trata de liberar a Martin y el hombre dice que será inútil porque no podrá llegar al pueblo, pero Boy demuestra el talismán que lo protege y dice que estarán bien, aunque Martin responde que esas criaturas siguen en el bosque durante la noche y que incluso hay otras cosas más letales. La conversación se interrumpe por un extraño sonido y Boy va a investigar, pero Martin le dice que debe irse antes de que la música termine porque si no algo horroroso irá por él. Boy se da cuenta de que es una caja musical y regresa con el viejo para liberarlo, y cuando ya casi era libre, Martin dice que quizás A.V. tenía razón y que todo se trate de un sueño. Si no lo recuerdas, A.V. era la esposa de Boy que mató a todos por pensar que se trata de un sueño. Obviamente Boy se asusta por esto, pero Martin comienza a actuar extraño y se da cuenta de que el viejo tenía algo que se le movía bajo la piel, momento en el que grita que están fuera de tiempo y luego le hace una herida en el brazo. Después de esto el viejo le dice que ahora su sangre está dentro de él y que lo peor está por venir. Boy da algunos pasos y se da cuenta de que todo el sitio estaba destruido y que al parecer nada de lo que vio era real, aunque seguía teniendo la herida en la mano. Justo en eso aparece un perro que casualmente es el mismo que Boy miró el día que encontró los talismanes en el bosque y el canino le da a entender que debe seguirlo para salir de ahí, así que comienza su camino. En el restaurante Kenny trata de calmar a Julie y le dice que su padre estará bien y para distraerlo un poco le pregunta que si cuál es su libro favorito, pero la chica obviamente sigue preocupada. Al ir a la cocina Kenny trata de hablar con Christy, pero el momento se vuelve muy incómodo para ambos, así que el chico le dice que debería ir con Mary porque se mira bastante mal. Ellis y Fátima tratan de ayudar a una pareja que estaba cerca de la comisaría, pero al darse cuenta de que se acerca a los monstruos deciden entrar y Fátima es tan necia con que quiere ir a ayudar a esa pareja que estaba afuera, pero evidentemente ya es muy tarde porque los monstruos se acercan a ellos y después se los comen, además de que se burlan de los chicos porque quieren jugar a la comida. Fátima está cansada de esto y planea abrirles la puerta para pelear con ellos, pero por suerte se arrepienta en el último minuto. Ellis le dice a la chica que debe controlarse porque no hay nada que puedan hacer por ellos, ya que si intentan hacer algo ahora ellos también podrían morir. Brick escucha los gritos de la pareja y vuelve a alterarse, al mismo tiempo que comienza a escupir algo de sangre. Tom trata de tranquilizarlo al decirle que todo estará bien, pero el chico no le hace caso y sigue haciendo ruido. Una pareja de chicos consiguió colarse en el bar de Tom y comienzan a explorar todo el cuarto, pero a los pocos minutos escuchan los gritos de alguien a quien estaban matando y piensa que solo se tratan de los animales que estaban en la granja. En eso escuchan a alguien que les pide ayuda y que los dejen entrar porque ellos también venían en el camión, solo que se detuvieron y ahora no saben qué hacer. El chico abre la puerta y de momento no se sabe si murieron o no, así que queda en duda. En el restaurante el pelón consigue robarle la pistola a Kenny y amenaza con matarlos si es que no los dejan salir ahora mismo. Donna trata de tranquilizar al chico explicándole que si abren las puertas todos van a morir, pero el pelón lo único que quiere es regresar a la carretera. Por suerte consiguen quitarle el arma y aquí nada pasó. Una de esas criaturas se acerca al camión para analizarlo y ver si hay algo que pueda comerse. Por suerte cuando enciende la luz se da cuenta de que no está solo y al acercarse se encuentra con una linda pareja de ancianos, a los cuales… En el bosque Void sigue al perro pero decide parar al darse cuenta de que venían varios monstruos, los cuales afortunadamente no lo ven y consigue ganar algo de tiempo. Algo a resaltar es que Void parece perder la vista por algunos instantes y menciono esto porque quizás sea importante. Victor y Tabitha siguen conversando y nos enteramos brevemente de que Victor llegó al pueblo junto a su madre, pero en el tono en el que lo dice parece ser que ella fue comida por las criaturas. En ese momento la pareja escucha que alguien toca la puerta y piensan que se trata de los monstruos, pero en realidad era Void quien buscaba refugio y por suerte traía su talismán. Otro que aparece es Zeglin quien era perseguido por los monstruos y gracias a que Void medio reconoce las siluetas que miró en el bosque, dejan que el chico entre. Una vez dentro explica que llegó al pueblo en un camión con más gente, algo que le sorprende porque ninguno de los tres estaba enterado. De regreso en los escombros, Brick dice que se siente bastante mal y que quiere salir ahora mismo, pero Jim trata de calmarlo al decirle que en la mañana lo llevará a comer los mejores pancakes del pueblo. Sin embargo el chico dice que algo se le metió en el estómago y comienza a gritar, pero a los pocos segundos termina muriendo. Tom le dice a Jim que el chico ya se cayó definitivamente, pero... Obviamente Julie se altera al escuchar los gritos y piensa que se trata de su padre, pero Donna y la viejita buena onda, que hasta el momento no se sabe como se llama, tratan de tranquilizar a la chica. Victor dice que no confía en Elgin porque siente que les está ocultando algo, además le pregunta a Void que si encontró lo que fue a buscar. Victor le muestra un dibujo de las cosas que ha visto y se trata del muñeco que miró en la cueva y también es el mismo que miró Jade. Además menciona que ha visto cosas que pensaba que se trataba de sueños, pero que en realidad no lo eran. La mañana llega y la radio vuelve a encenderse despertando a toda la gente en el restaurante y al instante Julie sale corriendo para ver si su padre sigue vivo y después de gritarle varias veces confirma que sí. Toda la gente se da cuenta de que el pobre de Tom murió y comienzan a sacar a Jim de los escombros, mientras que Bakta encuentra los cadáveres de los ancianos en el camión. Al parecer con esto la gente ahora sí entenderá que salir por las noches en el pueblo es muy peligroso. Mientras tanto Elgin le dice a los chicos que llegó junto a 25 personas y que la casa de al lado del restaurante colapsó, algo que pone nerviosa a Tabitha y sale corriendo para el pueblo. Void se da cuenta de que él también tiene algo bajo la piel como Martin y Victor también se da cuenta de esto, pero prefiere no decir nada como si supiera que algo malo va a pasar. Y así concluye este episodio. Void comienza a revisar la herida que le hizo Martin en aquel extraño sitio y se da cuenta de que ahora no se le ven aquellas cosas bajo la piel pero siente que algo raro ocurre dentro de su cuerpo. Después habla con su hijo y le cuenta que Sara le ordenó que entrara en un árbol en el bosque y después mágicamente apareció cerca del pueblo, algo que no es cierto y parece que no quiere contarle la otra parte de la historia. Eli le pregunta a su padre que si dónde está Sara pero Void dice que no sabe qué pasó con ella, ya que la última vez que hablaron fue antes de que él entrara en el árbol. El chico se altera al decirle a su padre que su viaje fue en vano porque no encontró el camino a casa o siquiera alguna respuesta de qué es lo que está pasando. Void le dice que debe calmarse porque esta situación debe manejarse con mucho cuidado pero Ellis dice que está muy preocupado por Fátima porque está a punto de perder el control y está por dejarse comer por aquellas criaturas. Void le dice que debe cuidarla y asegurarse de que todo está bien con ella y después de una plática motivacional el chico dice que irá con Kenny para ayudarle con las trampas para los animales y de paso le recogerá algunas flores para Fátima. Una vez que se va el chico Void se queda solo pensando en cómo va a solucionar su problema de aquellas cosas del brazo. Mientras tanto en la enfermería Christy cura las heridas de Jim y le dice que debe guardar reposo porque tiene tres costillas rotas así que nada de aventuras por dos semanas. Después deja sola a la familia para que hablen entre ellos y una vez que se van los niños Tabitha le dice a Jim que los cables no dirigen a ningún lado y que solamente colgaban del techo. Jim dice que después continuarán con ese tema ya que ahora deben preocuparse por sus hijos y por dónde vivirán. Donna discute con el chico pelón que por cierto se llama Randall sobre que debe entregar las armas ya que ninguno de ellos la necesita pero Randall dice que no se las entregará porque tiene miedo de que ella le dispare como lo hizo con el camión. En ese momento llega Void y le dice al chico que debe entregar sus armas porque son las reglas pero el chico se niega. Void le dice que está bien y que puede conservar sus armas pero que deberá vivir en el bosque y a ver cuánto tiempo sobrevive así que sin más opción decide entregar sus armas. Void le dice a toda la gente que se reunirán en la casa comuna para que se instalen y más tarde responderá a todas sus preguntas. En el restaurante Ethan le dice a su madre que necesita hablar con Victor ya que él y Jade entraron a su cuarto para buscar respuestas y cree que eso le puede molestar mucho a su amigo. Tabitha deja a sus hijos y pide hablar con la madre de Kenny en privado y cuando están solas le pide de favor que si puede darle algo de ropa para ella y sus hijos ya que la madre de Kenny administraba el almacén con todas las cosas que las personas ya no usan y eso incluye a aquellos que murieron. La mujer le dice que sí y que pueden quedarse a vivir en su casa. Void le pregunta a Donna cómo es que va la cosecha pero la mujer dice que gracias a las lluvias se han perdido más de la mitad y ahora que llegaron nuevos invitados deben cuidar mucho más las raciones ya que llegaron 25 personas nuevas pero en esta mañana ya son 23 así que deben cuidar muy bien la comida. Donna le pregunta a Void qué fue lo que miró en el bosque pero el tipo prefiere no decir nada. Kenny estaba colocando las trampas y se da cuenta de que faltaba una varilla mientras que Ellie recogía unas flores para su amada Fátima. En eso escuchan una melodía que provenía muy cerca de ahí y al llegar encuentran a una pobre chica que tenía incrustada la varilla en la cabeza y la música provenía de su teléfono. Kenny dice que deben regresarla al pueblo para enterrarla pero justo en eso la chica comienza a respirar y a pedir ayuda así que Kenny se va al pueblo por Christie mientras que Ellie se quedará con ella. Por otro lado Victor se da cuenta de que alguien entró a su cuarto y dejó todo patas arriba. En ese momento llega esta chica que dice que Jade e Ethan fueron quienes entraron a su cuarto porque pensaron que había muerto y total ya no ocuparía sus cosas. Al instante Victor va a la casa donde vive Jade y le dice que no debió de entrar a su cuarto y que ese violín era suyo. Jade le pregunta a Victor que si que es lo que sabe sobre aquel extraño símbolo que ha estado mirando pero Victor le dice que no sabe nada. Jade le dice que no mienta porque sabe que él ha estado mucho tiempo ahí y como prueba le muestra la fotografía que estaba en el cuaderno que encontró la madre de Kenny. El chico dice que quizás ese símbolo sea la llave para poder salir de ese infierno y regresar a casa pero Victor responde que nunca debió tocar eso y que mejor se aleje de él. Christy estaba hablando con Mary y la chica dice que se quedará con toda la gente que venía en el autobús porque siente que necesita tiempo para procesar todo y antes de poder seguir hablando llega Kenny para decir que necesita su ayuda en el bosque así que los chicos se van para allá. Mientras tanto Ellis habla con la chica quien se presenta como Kelly. La joven dice que se siente rara y que no sabe dónde se encuentran a lo que Ellis le dice que se encuentran en medio del bosque. Al instante la chica dice que recuerda cómo entraron dos personas con ellos y después los trajeron arrastrando al bosque para que ella mirara cómo mataban a su novio Brian. Después de eso no tiene más recuerdos. En ese momento llega Kenny y Christy para intentar ayudarla y la chica trata de tranquilizarla diciéndole que todo estará bien. Después de revisar cómo está toda la situación Christy se acerca discretamente a sus amigos y le dice que la chica necesita ir a un hospital y que solamente podría salvarse con una cirugía que lleva cinco horas, por lo que ella no puede hacer nada ahora mismo. Kelly llama a la chica y le dice que sabe que no pueden hacer nada por ella, pero que por favor traten de ayudarla en sus últimos minutos de vida hablando sobre qué es lo que sucede. Mientras tanto Jim recuerda lo que dijo su esposa acerca de los cables y trata de analizar el letrero de la salida, aunque justo en eso llega la viejita buena onda para preguntar si no estaba la enfermera. La mujer reconoce a Jim como el tipo que estaba debajo de los escombros de la casa y él aprovecha para preguntarle hacia dónde se dirigía su camión. La mujer responde que iba a las apuestas de los caballos, pero que el camino se puso extraño cuando apareció aquel extraño árbol en medio de la carretera. Jim cae debido al dolor de la fractura y conoce a Mary. Luego la mujer le dice que ella y Christy estaban comprometidas, algo que se le hace extraño a Jim porque no parece ser una coincidencia que ellos también llegaran al pueblo. Fátima le estaba dando un pequeño tour a Elgin por todo el pueblo y le cuenta que ya tiene un año atrapada en ese sitio. Al instante el chico le pregunta si de casualidad tienen un río o un lago cerca de ahí y algo confundida la chica le dice que sí y decide llevarlo para allá. Este comentario extraña mucho a Fátima porque casi nadie del pueblo sabe sobre ese sitio y que él sepa del lago nada más llegar le genera cierta sospecha. Cuando llegan la chica le pregunta a Elgin que sí cómo sabe de ese sitio, a lo que el joven dice que lo miró en sus sueños. Fátima menciona que una amiga suya también tuvo visiones antes de llegar ahí y cuando pasaron los días comenzó a decir que sentía como si el pueblo les estuviera llamando pero que nadie parece escuchar lo suficiente y después de esto entendió que están atascados y que nadie puede decir exactamente por qué. Tabitha y su hija estaban buscando algo de ropas para ella y su familia y cuando salen del almacén le dice a su hija que posiblemente vivirán con la madre de Kenny. Sin embargo en ese momento la mujer alcanza a ver a dos niñas frente a ella, algo que la pone nerviosa y le pide a Julie que se vayan de ahí cuanto antes. Obviamente la chica no vio nada. Cuando llegan a la casa de Kenny la mujer decide contarle a su hija que ha estado mirando cosas extrañas desde que entró a los túneles y que últimamente ha visto a unas niñas que parecen querer decirles algo. Boyd va a la tumba de su esposa y habla un poco con ella, contándole todo lo que vivió en el bosque y también que su hijo se va a casar con una linda chica. El hombre se siente confundido por todo lo que vivió y por lo que dijo Martin aquella noche, llegando al punto de pensar que quizás todo esto sea un sueño y que solamente debe abrir los ojos. De regreso con Christie y los chicos, la pobre de Kelly dice que por favor le den su teléfono para marcarle a su madre, pero los chicos le dicen que no hay recepción ahí, pero que podría escribirle una carta. Después de darle un lindo mensaje, Kelly comienza a gritar porque dice que está escuchando algo horrible. En eso llega Boyd y le ponen al tanto de toda la situación, así que después de decirle que la pobre chica no tiene forma de seguir viviendo, Boyd y los demás toman la decisión de sacarle la varilla y... Todos están tristes porque no pudieron ayudar a la pobre chica, pero Ellis le dice que ellos no fueron culpables, los responsables de eso fueron los monstruos. Kenny le dice que irá a la iglesia porque Donna le pidió que buscara algo útil que pudiera servirle al pueblo, ya que como no está el padre no habría ningún tipo de problema. Fátima le dice a su novio que se siente triste porque cree que no podrán salir de ahí, pero Ellis le dice que harán todo lo posible y si no pueden salir no importa, ya que pase lo que pase la boda ciego irá adelante, porque lo más importante es el amor. Tabitha le pregunta a su hijo qué es lo que hace y el niño dice que la mamá de Kenny le dio unas piezas para que juegue al rompecabezas. La mujer le dice a su hijo que ese sitio es algo diferente, pero Ethan la interrumpe y responde que sabe perfectamente que es un lugar muy peligroso, pero que no se preocupe porque tendrá mucho cuidado. Después de esto el niño termina de colocar las piezas y al verlo la mujer recuerda haber visto esa misma figura en las cuevas. Al instante vuelven a aparecer aquellas dos niñas y de inmediato la mujer entra a la casa con su hijo. Boyd se acerca con Donna para platicar un poco y le cuenta toda la situación que acaba de pasar con la chica que tenía la varilla en la cabeza. Además de esto, el hombre le cuenta que en su primer viaje Irak estaba conduciendo una camioneta junto a su grupo, pero que el auto comenzó a fallar porque tenía una pieza barata. Debido a esto uno de ellos sufrió una gran herida en el pecho y el pobre chico murió en sus brazos. Brian Kelly era como se llamaba ese chico. Con esto Boyd ya no sabe si realmente está vivo o no, o si todo se trata de un sueño o quizás estén en coma, pero se le hace mucha coincidencia que el nombre de aquella pareja formara el nombre de aquel pobre novato. Donna le dice que necesita saber qué fue lo que vio en el bosque porque está al borde de la locura y no sabe si realmente tiene esperanzas para seguir con esto, y Boyd le dice que le contará todo. Por otro lado, Kenny comienza a explorar la iglesia donde vivía el padre y se da cuenta de que el brother tenía un pequeño sótano lleno de cosas viejas, pero al prestar atención se encuentra con Sarah. Kenny recuerda cómo fue el día que llegaron al pueblo y cómo su padre se negaba a vivir en la enfermería porque según él se sentía bien. El chico le dice a su viejo que debería quedarse ahí porque sería más seguro, ya que siempre habría alguien con él. Además de eso, le dice que sea donde se quede nunca debe abrir las puertas durante la noche, pero el hombre solo responde que quiere irse con ellos a casa. Después de una regañada de su esposa, el anciano termina aceptando quedarse en la enfermería. Kenny sale a llorar al darse cuenta de la situación y de que están atrapados. Justo en eso se encuentra con Boyd y el hombre le dice que el sitio es un lugar algo complicado, pero que debe mantenerse fuerte para que todos estén unidos. Luego le dice que le vendría bien algo de su ayuda en la justicia, y así fue como se convirtió en su compañero. En el presente, el chico encuentra a Boyd y dice que debo mostrarle algo importante, así que lo lleva a la iglesia donde le dice que encontró a Sarah en el sótano. Boyd algo confundido se acerca y le pide a Kenny que los deje solos por un rato, y aunque no está muy convencido, el chico se va. Boyd le dice a Sarah que le hará muchas preguntas. La primera de ellas es que si a dónde se fue después de que él entró al árbol, a lo que la chica dice que ella también entró justo después de él, y apareció sola en el sótano. Boyd le dice que es algo raro ya que él apareció en un sitio diferente, y Sarah le pregunta que si cuál fue ese sitio, pero Boyd prefiere no decirle nada y le dice que mejor lo olvide. La siguiente pregunta es que si cómo supo que los árboles podían hacer eso, a lo que ella responde que el niño de blanco se lo dijo. Además mencionó que Nathan, su difunto hermano, tenía razón en que había algo más que los monstruos, y que hicieron enojar al pueblo cuando fabricaron todo para la radio. La única forma en la que podían salvarse aquel día era si entraban al árbol, y fue por eso que ahora siguen vivos. Sarah cree que ese niño también está atrapado como ellos, y por esa razón los está ayudando, pero no sabe realmente cuáles son sus verdaderas intenciones. La chica dice que sabe que no puede quedarse en el pueblo por todo lo que ha pasado con ella, pero Boyd dice que hará todo para que la gente lo entienda, y comenzará con Kenny. Antes de irse, Sarah le pregunta a Boyd si Kenny sabe la verdad lo que pasó aquella noche en la enfermería, pero Boyd le dice que no es necesario que lo sepa, y si no entendiste se refería a que si sabe que ella fue la culpable de que su padre fuera comido por las criaturas. El hombre habla con el chico y le dice que intentará que Sarah pueda quedarse con ellos, ya que él siente que la chica está conectada al pueblo y que podría ser una gran herramienta para poder salir. Kenny asegura que será muy complicado que la gente la acepte de nuevo por lo que hizo, llegando a la conclusión de que la gente pedirá que la chica sea puesta en la caja. Boyd responde diciendo que gracias a ella él aún sigue vivo, y que siente que esa chica es el medio para llegar a la solución de todo esto, pero Kenny sigue con lo mismo. Boyd se altera un poco porque el chico no quiere ayudarle y termina sintiéndose mal. Cuando sale de la iglesia observa que aquellas cosas vuelven a notársele bajo la piel y termina cayendo al suelo. En casa Tabitha sigue pensativa porque sigue mirando a aquellas niñas en todas partes, y Julie le dice que puede confiar en ella. La mujer le dice a su hija que miró a las niñas cuando Ethan estaba jugando, y desde entonces se ha sentido extraña. Luego le dice que tiene que irse porque debe hablar algo importante con su padre. En ese momento llega Jake y no está muy contento de que ahora viva más gente con ellos, pero los niños lo ignoran y deciden ir a la casa como una para que Ethan hable con Victor. Cuando llegan Julie se da cuenta de que hay un chico nuevo y le genera cierta curiosidad. Dentro de la casa, Fátima le dice que se casará en el pueblo y que ella será una de sus damas de honor, y la chica aprovecha para preguntarle por Elgin, y como se siente de buena le dice que irá a hablar con él. Por otro lado, Ethan llega a la recámara de Victor y este no quiere abrirle, pero al final lo hace y lo primero que le dice al niño es que no debió entrar a su cuarto. Ethan trata de ser amable y le pregunta que si qué es lo que está dibujando, a lo que Victor responde que son cosas que miró cuando estuvo afuera, y que muy pronto todos también las verán. El niño le regala algunos plumones que encontró para enmendar su error, pero Victor solo le dice que se vaya. Julie se acerca con Elgin y le pregunta que si cómo está y cosas así, además le menciona que si necesita hablar con alguien ella estará para escucharlo. La conversación se interrumpe cuando Ethan sale de la casa y se va rápido de ahí, así que su hermana tiene que ir tras él. Mientras tanto, Boyd es revisado por Christy para ver qué es lo que sucede, y el bro dice que se encuentra bien, solamente que está un poco cansado. Boyd dice que posiblemente también se deba a las picaduras de las arañas, y cuando la chica se las revisa dice que no se ve nada mal y que van sanando bastante rápido. Además de eso le pregunta cómo ha seguido con su Parkinson, pero él dice que últimamente ya no ha sentido tanto como antes. La madre de Kenny le dice al chico que debe cuidarse mucho porque las cosas se pondrán peor en las próximas noches, y que debería de hablar con Christy sobre su situación amorosa, a lo que el chico le dice que no lo hará porque ella está comprometida con Mary. Jake se encuentra con Bacta y ella le dice que se siente culpable por lo que está pasando, ya que ese chico en el autobús le dijo que deberían dar la vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Obviamente esto sorprende a Jade y le pregunta a Bacta que si le dijo algo más y que si en qué sitio fue cuando le dijo eso. La mujer responde que no, y que le dijo eso cinco minutos después de pasar aquel tronco de la carretera. Bacta menciona que se comenzó a sentir un poco extraña segundos antes de que apareciera aquel tronco, pero como no tenía idea de lo que iba a pasar decidió continuar con su camino. La pareja se conoce un poco y comienzan a hablar acerca de sus vidas, mientras Jade sigue pensando en hablar con aquel chico que intentó alertar a Bacta. Tabitha busca a Jim en la enfermería y se encuentra con Mary, quien le dice que vino en el autobús y que es una enfermera. Además menciona que Jim se fue hace rato porque necesitaba tomar un poco de aire. Tabitha encuentra a su esposo y él le dice que necesitan hablar sobre lo que pasó aquel día con la radio. Jim cuenta que al estar toda la noche bajo los escombros, se cuestionó sobre realmente qué es lo que sucede en el pueblo, y además se le hizo extraño que aquella criatura no le atacara cuando mató a Tom. Jim cree que todo lo que está pasando no es una casualidad y que todo está conectado de cierta forma. Como ejemplo menciona que la prometida de Christy estaba en el camión que acaba de llegar, y eso le parece bastante extraño. Jim menciona que en su trabajo diseñaban las montañas rusas para que hicieran cosas imposibles, ya que eso hacía que la gente reaccionara de cierta forma. Y usando esa lógica, el hombre dice que posiblemente todo sea algo controlado y que lo estén observando para ver sus reacciones. Algo similar a lo que pasa en la película de Truman Show de Jim Carrey. El tipo le dice a Tabitha que logró hacer funcionar la radio, y escuchó la voz de un hombre que lo llamó por su nombre, y después le advirtió que su esposa no debería estar buscando hasta donde llegan los cables. Minutos después, la casa se vino abajo. Tabitha le pregunta a Jim si alguien más escuchó la voz en la radio o solo se la imaginó, y él está seguro de que Donna también había escuchado eso. Mientras conversaban escuchan que Randall estaba enojado porque la gente estaba repartiendo sus cosas, y se dan cuenta de que el chico no es muy buena persona. Boyd estaba en la comisaría cuando de pronto se le aparece el fantasma del padre Catri. El hombre dice que nada de esto es real y que él no está ahí, pero el padre le dice que puede que la cosa sea verdad o tal vez no. ¿Acaso él no estaba investigando si todo esto era real y qué mejor prueba que encontrárselo a él? El padre comienza a decirle que no debería ocultarle las cosas a aquellos que siempre le han ayudado, y sobre todo que no debería jugar con los sentimientos de la gente. Boyd le dice que no sabe de qué está hablando, y el padre responde que debe confesarle a Kenny que Sara fue quien ocasionó la muerte de su padre, y no debería decirle a la gente que lo sacara del pueblo porque no hay ninguna salida. Evidentemente Boyd le dice que Kenny no necesita saberlo, ya que él necesita a Sara para poder salir de ahí. A lo que el padre le dice que debe darse prisa porque el tiempo se está terminando, además de que la gente no olvidará lo que hizo la chica. Boyd dice que algo está pasándole porque tiene gusanos bajo la piel, y extrañamente desde que sucedió eso parece que el Parkinson se fue de su cuerpo, ya que si lo recuerdas esa era una de las principales razones por las que quería dejar el puesto de sheriff. El padre le dice que eso es solo el comienzo y que muy pronto pasarán más cosas. Lo importante ahora es decirle la verdad a Kenny. Boyd vuelve a replantearse la idea sobre decirle la verdad al pobre de Kenny, y el padre para motivarlo le da la figura de ajedrez que tenía el padre del chico la noche en que murió. Jim va con Donna para decirle que tienen que hablar sobre lo que escuchó en la radio, y en un primer momento la mujer le dice que no hay nada que deban hablar. Después de insistirle varias veces, Donna y Jim se van a la cocina donde le pregunta si ella también escuchó aquella voz, a lo que la mujer dice que deben mantener esto en secreto porque no saben exactamente que fue. Jim le explica a Donna lo mismo que le dijo a Tabitha, sobre que piensa que alguien los está observando en todo momento, ya que resulta muy curioso que 20 minutos después de escuchar aquella voz en la radio, la casa de Tabitha se vino abajo para que no descubrieran hasta donde llegaban los cables. Donna le dice que si eso es verdad, ¿qué pasará cuando la gente que supuestamente los está mirando se enteren de que ellos ya saben la verdad? ¿Acaso enviarán a los monstruos para que acaben con ellos a plena luz del día o tal vez hagan explotar todo el pueblo? La mujer no está muy convencida de esa teoría por varias razones, pero le dice a Jim que no se lo cuenta a nadie más hasta que tengan más información. Jim le pregunta a Donna por la radio para darle un vistazo y ver qué puede hacer, a lo que la mujer dice que está en la parte de atrás, sin embargo se dañó un poco cuando cayó la tormenta. La conversación se interrumpe cuando Randall golpea a un chico porque estaba observando su maleta. Donna intenta calmar la situación diciendo que todo lo que está en la casa es de todos, pero Randall dice que nadie toca sus cosas o si no tendrían problemas. Mientras tanto Kenny intenta hablar con Sarah para saber qué pasa por su mente y saber si puede ayudarla, y la chica le dice que no pueden ayudarla porque sabe bien que está condenada a que la metan en la caja. Kenny le pregunta que si no siente remordimiento por tratar de matar a Ethan, o incluso por haber matado a su hermano. Sarah le dice que eso pasó por algo mucho más grande que él no llegaría a entender, a lo que el chico intenta entender todo lo que ella sabe. Tras varios minutos insistiendo, Sarah le dice que necesita confesarle algo importante, y aquí dejan esto para después. En la casa comuna Donna habla un poco con Fátima, y la chica le recuerda que todo ha funcionado bien bajo las reglas que tienen, y no debería dejar que Randall trate de modificar eso, así que la mujer toma su hacha y amenaza al chico con volarle la cabeza si no sigue las reglas, y como no lo hace Donna le dice que él no vivirá ahí. La mujer lleva al chico con sus cosas al camión en el que llegaron, y para ser un poco amable le dice que le dejará un talismán para que no se lo coman aquellas cosas en la noche, aunque no garantiza nada porque todas las ventanas están descubiertas, y posiblemente esa noche tenga muchos visitantes. Por otro lado Boyd conoce a la viejita Buena Onda, que por cierto se llama Tilly, la mujer le dice que si puede ayudar en algo ahí está, a lo que Boyd agradece su amabilidad, y Tilly le dice que su amigo se fue de la iglesia hacia la enfermería. Boyd llega y encuentra a Kenny en el mismo sitio donde murió su padre, y el chico le pregunta que si ya sabía la verdad, a lo que Boyd le dice que sí. Kenny toma la decisión de dejar de ayudar a Boyd por esconderle la verdad sobre su padre, y dice que tratará de solucionar esto personalmente. Randal estaba intentando dormir, pero las criaturas no paraban de tocar los cristales para intentar entrar, el chico se harte y quiere salir a pelear con ellos, pero recuerda que si lo hace puede que no salga vivo, el chico le grita a aquellas criaturas que no pueden entrar porque tiene un talismán protegiéndolo, y sobre todo que no les tiene miedo, al escuchar esto por alguna razón las criaturas comienzan a irse, y obviamente Randall se sorprende por esto, porque entre más veces les grita que no les tienen miedo, los monstruos se van alejando, por otro lado Jade sigue analizando la fotografía donde aparece Victor, cuando de pronto aparece aquel hombre en su cuarto mostrándole los símbolos, y estos comienzan a sangrar, aquello parece que solo se trataba de una alucinación porque el tipo desaparece en cuestión de segundos. A la mañana siguiente, Boyd recibe a Jimmy y Tabitha bastante molestos porque saben que están ocultando a Sara, y saben todo lo que hizo porque Kenny fue quien se los contó. Boyd intenta razonar con ellos si les dice que Sara es una pieza importante para poder salir de ahí, ya que ella sabe cosas que les pueden servir, como que los árboles te llevan a diferentes partes o que escucha voces. Ninguno de estos argumentos tranquiliza a Tabitha porque sigue molesta con ella por tratar de matar a su hijo, a lo que la pareja dice que debería aplicar las reglas que él mismo puso, sobre que si alguien mata a otra persona en el pueblo debe ser puesto en la caja. Boyd intenta calmar la situación pero es inútil, y para desquitar su enojo, Tabitha le grita a Sara que si llega a verla cerca de su hijo o de su familia, ella misma la pondrá en la caja, o quizás la mate con sus propias manos. Antes de irse, Jim le dice que debería seguir sus propias reglas, o si no todo lo que ha construido puede venirse abajo por culpa de Sara. Boyd decide ir personalmente con Donna para contarle que Sara ha regresado, pero antes de irse la chica le dice que no puede con esto y que no puede ayudarlo, a lo que Boyd le dice que será mejor que vaya pensando en todo lo que sabe, porque ella es su llave para poder salir de ahí. Ethan se encerró en su cuarto al escuchar que Sara había regresado al pueblo, y después de que sus padres insistieran en que debería salir porque todo está bien, el pequeño decide salir por su propia cuenta y dice que necesitará hablar personalmente con Sara. Por otro lado, Christy y Mary disfrutan de una mañana juntas después de tanto tiempo, y durante su conversación Mary le dice a la chica que le tiene un regalo. Mary saca una camiseta vieja que Christy solía utilizar cuando estaban juntas, y eso provoca que la chica se cuestione sobre si realmente sigue siendo la misma mujer, algo que interrumpe Mary al decirle que siempre será la misma, y para demostrarlo se ponen a tener acción. Sara visita la casa donde vivía ella junto a su hermano, y al entrar encuentra una sudadera que solía utilizar Nathan, en eso aparece uno de los chicos que venía en el camión, y le dice que debe irse porque ellos ahora viven ahí. La discusión aumenta cuando llega la pareja del chico y ambos le gritan a Sara que debe irse, a lo que ella responde que solo vino a buscar algo importante que dejó en la casa, pero la chica le dice que todas sus cosas fueron llevadas al almacén que tiene la madre de Kenny, y antes de irse le recalcan que ella es una mala persona. Mientras tanto Jade sigue observando aquel símbolo y lo realiza con botellas para ver si puede encontrar algo, pero justo en eso llega Victor y le dice que necesita hablar con él. Jade le dice que no tiene tiempo porque necesita entender que carajos es ese símbolo, ya que sabe perfectamente que él sabe cosas pero prefiere no decir nada. Victor responde diciendo que si le ayudan algo le dirá quien es el hombre que aparece en la foto, y aunque Jade no está muy convencido le dice que sí. Victor saca su violín y le pide a Jade que toque para él, pero tendrá que hacerlo en un sitio muy especial que él conoce. Tabitha no está convencida de que Ethan se acerque a Sara, pero Jim le recuerda que cada persona debe lidiar con los problemas a su manera. En eso el pequeño Ethan se acerca a su madre y le dice que para poder vencer algo debes perderle el miedo, y de esta forma le quitas el poder a lo que sea. Boyd llega con Donna y trata de decirle lo mismo sobre Sara, pero la mujer le dice que ya no está segura de creerle o no, porque la última vez que prometió algo fue cuando dijo que iría al bosque para buscar respuestas, y regresó sin nada. Donna le dice a Boyd que está protegiendo a Sara no porque escuche voces o porque sepa algo, sino que lo hace porque quiere enmendar su error que cometió con su esposa, y piensa que ayudar a la chica podría calmar ese dolor. Donna le dice que no importa todo lo que sepa o lo que escuche. Sara es culpable de la muerte de cuatro personas y debe pagar por ello. Boyd no sabe ni qué decir porque posiblemente Donna tenga razón, a lo que el tipo decide irse al darse cuenta de que ella no apoya su idea. Jim deja que su hijo se acerque a Sara para hablar con él. El pequeño le dice que está asombrado de que haya sobrevivido en el bosque, ya que solamente los monstruos sobreviven ahí, y por eso para él ella es un monstruo. Ethan le repite una y otra vez que ya no le tiene miedo, y que de ahora en adelante será como si ella no hubiese existido. Por otro lado, Victor y Jade caminan hasta las afueras del pueblo, mientras que Victor menciona que los árboles están cambiando demasiado rápido, algo que no debería estar pasando. La dupla finalmente llega hasta un cementerio de autos viejos, que por palabras de Victor nos enteramos son todos los autos que estaban en el pueblo cuando él llegó, y como no quería verlos decidió traerlos aquí. Curiosamente dice que después de las rocas hay muchos más autos, pero que esos ya estaban ahí cuando él comenzó a traerse los que estaban en el pueblo. Victor se disculpa con Jade por haberle gritado el día anterior, y ahora necesita que toque para él la melodía que solía tocarle su madre cuando estaba asustado, mientras que él escuchará tranquilamente sobre el auto que era de su madre. En el pueblo, alguien conoce a Sara cuando el chico entra a la iglesia, y para sentirse más tranquilo el joven comienza a hablarle sobre su vida, y sobre cómo pasaba los fines de semana con su abuela en la iglesia. Aquella plática funciona para que Sara cuente un poco de su historia, y de los bellos momentos que pasó junto a su hermano Nathan. La chica dice que ellos amaban coleccionar muñecos de cerámica navideños, y eso fue lo único que su hermano Nathan logró traer del mundo a este sitio, pero ahora ese muñeco está en alguna parte del pueblo. Elgin le dice a la chica que debería vivir junto con ellos en la casa comuna, pero Sara le dice que eso no se puede porque tiene un secreto muy grande. Luego comienzan a hablar sobre el perdón de Dios y sobre la paz que genera confesar las cosas, momento en que Sara aprovecha para decir que mató a su hermano, y que se enteraría del resto gracias a la gente del pueblo. El joven se espanta por lo que dijo Sara, y para romper el momento Elgin decide irse de ahí. Jim regresa a casa con su hijo y todos lo felicitan por ser tan valiente y superar sus miedos, y cuando todos se van, Tabitha sigue mirando aquella extraña figura que hizo su hijo. En el restaurante la madre de Kenny se da cuenta de que Sara ha vuelto, y como es una mujer educada le dice que tome sus cosas y se vaya de ahí, ya que no es bien recibida en el pueblo por todo lo que hizo. Sara intenta pedir perdón por lo que pasó, pero nada de eso funciona y le piden que se vaya de ahí. Al salir del restaurante se encuentra con Kenny y este le tira sus cosas porque quiere verla sufrir, y para hacerle más daño le rompe el único muñeco de cerámica que conservaba de su hermano. Además le dice que hará todo lo posible para que la metan en la caja esa noche, o si no mañana por la mañana él la matará. La gente del pueblo no hace nada y solamente miran a la pobre chica, la cual comienza a recoger sus cosas y alguien se acerca para ayudarla. Christy y Mary estaban jugueteando en la enfermería cuando llega Tilly para hablar con Christy. La mujer le dice a la chica que le entregará un bote de morfina para que la ayude con su tratamiento, ya que le detectaron el cáncer hace un mes. Además menciona que fue horrible como la gente reaccionó porque Sara había regresado al pueblo, algo que provoca que Christy quiera ir a pelear con ella, pero afortunadamente Mary consigue calmar a la chica. Victor le dice a Jade que la persona que aparece en la foto se llama Christopher y era el dueño de esa libreta. Luego decide llevarlo hasta el que era su auto, mencionando que Christopher era una persona que hacía reír a todos, pero todo cambió de un día para otro. Victor no quiere hablar más del tema y le pide a Jade que se vayan porque puede pasar algo, a lo que el chico le hace varias preguntas sobre cuando Christopher comenzó a ver los símbolos y qué fue lo que le pasó. Pero como Victor no quiere decir nada, Jade termina explotando. Luego de un amargo momento en el que Jade se disculpa con Victor, el hombre menciona que cuando Christopher comenzó a ver los símbolos, tomó una actitud agresiva contra toda la gente, y una noche la madre de Victor escondió a su pequeño en un lugar alejado, pero cuando regresó al pueblo se dio cuenta de que todos estaban muertos. Jade quiere preguntarle varias cosas a Victor, pero él dice que por su culpa la gente hace cosas malas. Mientras tanto Tabitha hace aquella figura frente a la cueva de donde salió con Victor aquella noche, y a los pocos segundos comienza a escuchar las voces de unos niños que se iban acercando. Aquellos niños comienzan a susurrarle, te voy a matar, para luego decir la palabra ANKYU, una y otra vez. Cuando están cerca de la mujer tratan de empujarla hacia la cueva, pero aquellos niños desaparecen en cuestión de segundos. Al instante Tabitha se encuentra con Jade el cual le pregunta si está bien, pero la mujer responde que si él también miró a los niños, algo que Jade dice que no. Jim se acerca a Boyd y le dice que puede que tenga razón con Sarah, ya que al verla pudo sentir que ella no era una asesina, sino una niña con el corazón roto. Además le dice que él y Donna escucharon las voces en la radio, y que él está dispuesto a ayudar para que Sarah lo saque de todo esto. Al entrar al restaurante Boyd escucha que se enciende la radio, y al instante los gusanos que tenía bajo la piel comienzan a alterarse. En una secuencia rápida vemos que Mary es adicta a las sustancias, que Ethan le tiene cierto rencor a Sarah, que Randall está preparándose un arma para la noche, y a Boyd intentando hablar con la madre de Kenny. Ah, aquí vamos de nuevo. Boyd comienza a hablar con la madre de Kenny para decirle que Sarah se quedará en el pueblo, porque siente que es lo mejor para todos. Obviamente la mujer no está de acuerdo con esto porque ella fue quien le quitó a su esposo aquella noche. Boyd le dice que el causante de esto fue el pueblo y que entiende su dolor, porque él también perdió a la persona que más amaba por culpa de ese pueblo. Su intención siempre fue mantener a salvo a todos, pero a medida que pasa el tiempo se da cuenta de que las cosas necesitan cambiar un poco para que puedan funcionar, y ahora su único objetivo es llevar a todos a casa sin importar lo que tenga que hacer. En ese momento llega Kenny interrumpiendo la conversación, y obligando a que Boyd salga del restaurante. Cuando llega a la iglesia se da cuenta de que las sillas habían desaparecido, y de que estaba aquella caja musical que encontró cuando salió del hoyo. Al instante aparece una bailarina de ballet que poco a poco comienza a acercarse a él, incluso tocándolo para que le ayude con su rutina, pero cuando trata de hablar con ella… Aquello parece que se trataba de un sueño porque Boyd despierta en el restaurante con un golpe en la cabeza, y es ayudado por Kenny y su madre para que se reincorpore, pero como está demasiado débil, Kenny decide acompañarlo. Ellis y los chicos estaban subiendo algunos suministros en el auto de Donna, para que ella pueda repartir las raciones que les toca a cada familia. La mujer dice que no regresará hasta mañana por la mañana, encargándole a Ellis y Fátima que cierren todas las puertas y ventanas. La joven aprovecha el momento para preguntarle sobre las raciones de comida, a lo que Donna dice que posiblemente solo les queda comida para un par de meses, y no sabe que harán una vez que esta se acabe. Luego de esto les pide de favor que no se lo mencionen a la gente porque podrían entrar en pánico, y lo menos que necesitan ahora son nuevos problemas. En la enfermería, Christy buscaba un cepillo para arreglarse el pelo, y buscando en la maleta de Mary encuentra un folleto sobre rehabilitación. En ese momento llega Mary y es cuestionada por su pareja sobre si aún sigue utilizando sustancias prohibidas, a lo que la chica trata de maquillar su mentira diciendo que no, pero Christy recuerda que Tilly le dejó algo de morfina, y al revisar los medicamentos Mary decide confesar que solo tomó un poco. Christy le dice que no puede seguir con esto, y mucho menos tomar las medicinas porque están bastante escasas, y eso puede costarle la vida a alguien del pueblo. Mary se molesta y le dice que se irá para que se quede sola, pero Christy le recuerda que ya casi anochece y que no puede salir, así que la chica decide quedarse callada. Boyd y Kenny caminan un poco por las afueras del pueblo mientras Boyd trata de convencer al chico, pero Kenny dice que mejor lo dejará solo para que siga con su camino, momento en el que Boyd vuelve a quejarse del dolor por los gusanos que tenía bajo la piel. Kenny se acerca para ver qué es lo que le pasa a Boyd, y este le dice que siente algunos gusanos que se mueven bajo la piel, algo que el chico no cree porque no puede ver nada. Boyd le dice que cuando estuvo en el bosque le pasó algo que no puede entender del todo, y justo en eso el hombre vuelve a escuchar aquella caja musical que mágicamente aparece en el suelo. Segundos más tarde vuelve a aparecer aquella bailarina que se acerca a Boyd y luego se aleja. Lo raro de todo esto es que Kenny no puede ver ni escuchar a la bailarina, y Boyd le dice que mejor se vayan de ahí porque está por anochecer. Como dato curioso me gustaría recalcar que el sitio de donde salió la bailarina es el mismo sótano donde Jade quedó atrapado y miró por primera vez aquel extraño símbolo. Momentos más tarde Boyd es revisado por Christie, quien le dice que necesita saber más para saber qué es lo que tiene. Boyd decide mostrarle la herida que le hizo Martin cuando estaba en el bosque, además de contarle que le infectó con su sangre y luego el sitio donde estaban desapareció. Horas más tarde comenzó a sentir algunos gusanos que estaban debajo de su piel, y solo los ve cuando va a pasar algo extraño. Obviamente Christie no le cree porque al mirar su brazo no puede ver aquellos gusanos, y solamente lo sigue escuchando. Boyd le hace prometer a la chica que pase lo que pase no dejará que esos gusanos afecten a alguien más, y si es necesario que él muera para lograrlo, Christie tendrá que ayudarle con eso. La chica sale para hablar con Kenny y este le pregunta si a ella también le dijo lo de los gusanos, a lo que ella responde que sí, pero que nunca pudo ver nada. Kenny cuenta que su padre comenzó de la misma forma hablando sobre cosas sin sentido, pero Christie dice que posiblemente Boyd solo esté cansado, y lo que sea que haya visto solo sea su imaginación. En casa de Jim, Donna le dice a Ethan que cuide muy bien las raciones de sal porque necesitan hacerlas durar. Aquello llama a la curiosidad de todos y preguntan si algo pasa con la comida. Donna dice que les dejó comida suficiente para un par de meses, y que ya están haciendo nuevos plantíos. Jim interrumpe a la mujer diciendo que la comida que les dejó solo alcanzará para un mes, y le pide de favor que le diga la verdad. Donna dice que posiblemente solo les quede un año de comida, y que después de eso no sabe que van a hacer. Jim piensa que eso puede tratarse de otra prueba de las supuestas personas que los están observando, ya que esto aumentaría el nivel de estrés al máximo en ellos, y quizás sea la siguiente fase del experimento. Ethan se pone algo nervioso por los comentarios de Donna sobre la comida, y Jim trata de calmarlo al decirle que todo estará bien. El hombre le dice a Donna que debería hacerle saber a la gente que la comida está por terminarse, pero ella le dice que no es momento para preocupar más a la gente. En la enfermería, Boyd vuelve a sentir aquellos gusanos bajo la piel, y de un segundo a otro vuelve a escuchar aquella mítica melodía de la caja musical. El hombre se da cuenta de que no estaba solo en el cuarto, pero al quitar la sábana descubre que no era nada, hasta que aquella bailarina lo arroja a la cama para tratar de asfixiarlo. Boyd reacciona y se encuentra con Mary quien se asusta porque le estaban apuntando con el arma, pero Boyd se calma dejando su pistola y pensando qué fue lo que pasó. Ellie se estaba asegurando de que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, y cuando trata de hablar con Fatima nota que la chica está actuando un poco extraño. Al subir a la habitación, la chica le dice que no debería guardarle secretos porque se van a casar, contándole que sabe todo lo que pasó con Sarah y que su papá la estaba encubriendo. Ellie responde que debió contárselo antes, pero que sabe que esa no es la razón por la que está actuando extraño. La conversación se interrumpe porque en la cocina este hombre estaba peleando con Elgin por pensar que el chico se estaba robando la comida, algo que no era verdad porque el joven sacó comida de su mochila para compartir con ellos. El hombre dice que no va a permitir que los nuevos roben la poca comida que les queda, a lo que Ellis trata de calmar la situación diciendo que eso es falso, pero el hombre desmiente al chico al decir que escuchó todo lo que dijo Donna. El hombre se pone agresivo y pide que echen a Elgin de la casa, pero las cosas se salen de control cuando el hombre accidentalmente le enterra el cuchillo en el pulmón a Ellis, y rápidamente todos tratan de ayudar al chico para que no muera desangrado. De regreso en la enfermería, el padre Katry le dice a Boyd que no puede salvar a todos porque casi siempre las historias tienen un final complicado, así como lo tuvo el padre de Kenny, como lo tuvo él o incluso como lo tuvo Abby. Aquellas palabras llevan a que Boyd le pregunta al padre si todos están condenados a morir comidos por esas criaturas, a lo que el padre Katry le dice lo mismo, no podrás salvar a todos, los finales felices no son para todas las personas. Katry le recuerda que algunas personas lo están tomando de locos por su historia del hombre de los gusanos, y que debería cuestionarse si realmente está bien de la cabeza, ya que al final de cuentas ahora mismo está hablando con un producto de su imaginación. La conversación se interrumpe cuando llega Kenny y escucha a Boyd hablando con alguien, el chico bastante preocupado le pregunta con quien está hablando, y luego de insistir un par de veces, el hombre dice que estaba hablando con el padre Katry. Boyd dice que desde que volvió se infectó con algunos gusanos y ha estado mirando cosas, entiende perfectamente que nada de lo que dice suena lógico, pero por increíble que suene, todo es verdad. Fatima y los chicos hacen todo lo posible por detener la hemorragia y tratar de salvarle la vida a Ellis. Fatima dice que lo llevarán a la enfermería cuanto antes, pero recuerda que Donna se llevó la camioneta. El chico está perdiendo mucha sangre y es posible que no llegue al amanecer si no hacen algo cuanto antes. Este otro sujeto dice que pueden usar su camioneta que está a unos 20 metros de la casa, y como Ellis no puede correr, Elgin decide ir por el auto para tratar de ayudar al joven. Como es evidente el chico se encuentra con varias criaturas, pero afortunadamente consigue mover el auto hasta la puerta para que se lleven al chico. Durante el camino, Ellis repite una y otra vez que no puede respirar, y esto desespera cada vez más a la chica que le pide a Elgin que conduzca más rápido. Momentos más tarde el trío consigue llegar a la enfermería y de inmediato intervienen al chico para tratar de salvarle la vida. Minutos más tarde consiguen estabilizar al chico después de hacerle un orificio para que pudiera respirar. Lo malo es que ahora deben suministrarle sangre porque está demasiado débil, y si no lo hacen pronto sus órganos comenzaran a fallar. Christy le dice a Boyd que él puede darle la sangre que necesita, pero el hombre dice que no quiere hacerlo, porque al pasarle su sangre también entrarán en él aquellas cosas que tiene bajo la piel. Kenny amenaza a Boyd para que Christy continúe con su trabajo, pero justo en eso Boyd vuelve a sentir el dolor bajo la piel, y ahora todos pueden ver que sí dice la verdad. Kenny le dice que le pase eso que tiene para ver qué es lo que sucede, y de esta forma puede hacerle la transfusión a su hijo. Boyd no está seguro de qué pasará si llega a infectar a otra persona con esto, así que decide salir al exterior para intentar con una de esas criaturas. Boyd sale de la enfermería y llama a los monstruos para que se acerquen a él lo más que puedan, y cuando está rodeado por varios de ellos, se hace una herida en la mano para luego cortarle el cuello a uno de ellos. Boyd infecta al monstruo con su sangre y le dice la misma frase que le dijo Martin, mi sangre ahora es tu sangre. Luego aquella criatura comienza a gritar y sorprendentemente cae al suelo. El resto de monstruos ignoran a Boyd y solo ven como ha muerto uno de ellos, mientras que el hombre regresa a la enfermería. Ahora que parece estar limpio, Boyd acepta hacer la transfusión de sangre para salvar a su hijo. Por otro lado, Ethan ayuda a Donna con algunas cosas en el sótano, momento en el que el niño aprovecha para confesarle que se siente muy asustado por todo lo que está viviendo, a lo que Donna trata de empatizar con el niño y le dice que ella también está un poco asustada por todo, pero que recuerda las palabras que le dijo su madre cuando ella era una niña. Las cosas aterradoras solo podrás vencerlas si les pierdes el miedo, y no está mal sentir miedo, porque eso nos hace ser valientes. Finalmente Ellis ha despertado y necesita reposar un par de días para estar bien, y minutos más tarde Fatima le dice a Christie si no tiene una prueba de embarazo. Kenny se acerca a Boyd para decirle que tenía razón y que todos debieron creerle, y ahora que la criatura no se ha movido en varias horas, parece que tienen una esperanza para salir. Christie le confirma a Fatima que está embarazada y que todo saldrá bien, ya que la tiene a ella para ayudarle con el parto, aunque Fatima se siente algo incómoda con el tema del bebé y menciona que aún no le ha dicho a Ellis. En eso llega Kenny para decirles que Ellis ya ha despertado y que está preguntando por ellas. Minutos más tarde, Boyd y los demás salen para acercarse al cuerpo del monstruo, y se dan cuenta de que sí lograron matarlo. Kenny dice que deberían deshacerse de él cuanto antes, pero Boyd lo interrumpe diciendo que no, que aprovecharán la oportunidad que tienen para abrirlo y analizarlo, algo que no le agrada mucho a Kenny por lo peligroso que puede ser. Christie está de acuerdo con la idea de Boyd y dice que posiblemente dentro del monstruo encuentren algo que les dé una pista. Boyd le dice a Fatima que se lleve a Ellis a la casa comuna para que descanse un par de días, ya que en esa condición no le sirve mucho que digamos. Christie apoya la idea de Boyd y al preguntarle a Elgin el chico se queda un poco confundido y pensando demasiado, como si supiera algo al respecto. Kenny intenta convencer a los demás de no meter el monstruo a la enfermería porque puede ser peligroso, pero aún así los chicos deciden continuar. Me siento que va a pasar algo feo. Mientras tanto el tipo que hirió a Ellis le pregunta a Donna que si que harán con él, acaso lo meterán en la caja o lo echarán al bosque a la mitad de la noche. Donna no dice nada y sigue escuchando al tipo, el cual dice que lo siente mucho por herir a Ellis, es un buen chico, pero no está de acuerdo en que la gente del camión viva con ellos porque son demasiados y sabe perfectamente que queda poca comida. Donna le dice que aún no tomará una decisión, pero que tendrá mucho tiempo para pensar en lo que hizo. Al salir del cuarto Donna se encuentra con Bacta y le dice que deberían hacer algo con ese tipo, ya que estuvo a punto de sacarlos de la casa a medianoche y la conversación se interrumpe porque todos escuchan que Ellis ha regresado y que necesita ayuda para regresar a su habitación. En casa de Tabitha, Ethan le dice a su padre que quiere ir a ver a Victor, pero Jim le dice que nadie puede ir a la casa comuna, algo que preocupa a Tabitha y ambos padres salen de la casa para hablar un minuto a solas. Jim le dice que no quiere perder a su familia por nada del mundo y que no confía en un hombre extraño que guarda un arma en su lonchera. Tabitha le dice que no debería tenerle miedo a Victor, porque gracias a él su hija y ella siguen vivas. Jim vuelve a decir que escuchó las voces en la radio y que cree que si hay gente vigilándolos, además de que los monstruos fueron creados por ellos para que no pudieran escapar. Tabitha le dice que eso es imposible porque hay muchas cosas que no tienen sentido, por ejemplo, cómo fue que crearon a los monstruos que salen en la noche, cómo es que llegaron y sobre todo no cree que esos monstruos sean falsos porque se han comido a la gente, además de que ella ha visto cosas raras muy de cerca. Refiriéndose a los niños que se acercaron aquella vez en el bosque, la mujer le dice que por ahora deben protegerse unos a otros y siempre mantenerse unidos y que no debería seguir desconfiando de alguien que le ha salvado la vida a sus seres queridos. Tabitha regresa a la casa y Jim estaba por dar un paseo por el pueblo, pero casi es golpeado en la cabeza por un dron de juguete que estaba utilizando Randall, algo que le da una nueva idea a Jim. Boyd y los chicos meten el cadáver del monstruo en el sótano y Christy menciona que necesita abrirle el pecho para ver exactamente qué hay dentro, así que le pide a Kenny que por favor vayan a traer algunos cuchillos y unos guantes para poder abrirlo. El chico se siente preocupado porque Boyd tuvo aquellos gusanos bajo la piel y cuando se los pasó aquella cosa terminó muriendo. Mary se va de ahí porque comienza a sentirse mal y vomita varias veces. Christy y los demás llegan y la chica dice que necesitan darse prisa con el cuerpo antes de que llegue la noche y que Mary estará bien, solo está pasando por un proceso de abstinencia. Jim llega con Randall y el chico le dice que lamenta casi haberlo golpeado con el juguete de su sobrino, se supone que era un regalo para el pequeño, pero ahora que está atrapado supone que ya no será importante si lo conserva. Jim le agradece por haberlo ayudado aquel día en el sótano cuando estaba buscando a su esposa, a lo que Randall dice que fue raro que murieran dos chicos por alguien que nunca estuvo atrapado. Jim le dice que si podría acompañarlo a las afueras del pueblo para probar algo con el dron y aunque Randall dice que eso suena extraño dice que si podría acompañarlo. Jim dice que posiblemente el juguetito de su sobrino pueda ayudarlos a salir de ahí y eso hace de cambiar de opinión al chico. Victor estaba contando los pasos que hay de la casa hasta los árboles, momento en el que llega a Ethan y le pregunta si puede ayudarle. Victor responde diciendo que no lo quiere cerca porque siempre le pasan cosas malas a sus amigos y después de que Ethan dijera que aún así serían amigos, Victor acepta la ayuda del niño. Christy se asegura de que Mary pueda descansar un poco ya que no se mira muy bien, luego la chica le dice que intentará dormir y Christy sale del cuarto para ayudar a Boyd con su vendaje. La joven dice que se siente preocupada por Mary porque no sabía que estaba pasando por un proceso de abstinencia, ya que la última vez que la vio tenía un año sin consumir nada, pero luego ella desapareció y eso fue lo que llevó a la chica donde está. Christy dice que deberían darse prisa porque necesita tiempo para analizar el cuerpo y sobre todo que no se siente cómoda de que aquella cosa esté en la enfermería. Tabitha llega con Jade para preguntarle qué está haciendo y el chico dice que intenta reparar una máquina para poder preparar bien el alcohol, ya que está harto de ese líquido que sabe a ácido estomacal. Tabitha dice que vino a preguntarle por qué no se sorprendió cuando la encontró en el bosque gritando, a lo que Jade dice que hace tiempo su esposo lo encontró en la misma situación, solo que él nunca le contó lo que había visto. Jade menciona que él fue atacado por un soldado de la guerra civil y de un segundo a otro simplemente desapareció. Aquello le genera duda a Tabitha y le dice que le cuente más, pero Jade dice que necesita terminar la máquina para preparar el alcohol. Jim le cuenta toda su teoría a Randall sobre que todo es un experimento y como el chico ya ha visto lo que pasa en el pueblo dice que puede ser una posibilidad. Al llegar a la casa rodante donde venía Jim y su familia, el hombre le dice a Randall que intentarán subir la antena lo más alto que puedan para intentar mandar una señal y se apoyarán de la radio que utilizaron la otra vez. Randall le dice a Jim que como piensa que todo esto es un experimento para que los estén observando y analizando, no ha pensado que quizás en el pueblo haya gente que es parte de esa corporación y que están infiltrados entre ellos para asegurarse de que todo siga su curso. Aquellas palabras dejan pensando a Jim porque puede que tenga razón en eso. Ellis y Fátima le cuentan a Julie lo que le pasó al chico y después de contarle toda su travesía que vivieron anoche, llega Donna para darle el desayuno al chico. En forma de broma Julie dice que se irá porque tiene que ver si su hermano aún sigue vivo y una vez solos, Donna les dice a los chicos que lamenta mucho lo que pasó y que ya tomará cartas en el asunto con el tipo que lo atacó, pero Ellis y Fátima le dice que todo estará bien. Al salir de la casa, Elgin le dice a Julie que si pueden ir a caminar un rato porque necesita hablar con alguien, así que los chicos se van caminando hacia el pueblo. Por otro lado, Christy y los chicos estaban a punto de abrir el cuerpo del monstruo, pero Kenny dice que no deberían hacerlo porque tiene un mal presentimiento y cuando Christy lo corta… La chica dice que solo fue un espasmo y que es normal, pero Kenny dice que nunca debieron traerlo a la enfermería y que lo mejor hubiera sido que lo hubiesen quemado afuera. El joven decide irse porque no quiere seguir con esto, pero Christy lo detiene diciéndole que esto es una oportunidad única. Kenny dice que no le tiene miedo al monstruo, sino que le preocupan aquellos gusanos con los que lograron matar a la criatura. El chico piensa que al abrirlo puede que haya algo mucho más peligroso dentro del monstruo, y por eso es que está asustado. Christy le dice que posiblemente suceda eso, pero que está dispuesta a correr el riesgo con tal de poder salir de ahí, y si tiene que morir por ello acepta la decisión. Además le recuerda que juró que ellos dos estarían juntos en todo esto, pero Kenny le dice que ya no será así, porque ahora ella tiene alguien por quien luchar, algo que molesta a la chica y se va de ahí para continuar con el cuerpo. Mary despierta y no encuentra a nadie en la enfermería, así que decide ir al sótano para ver si están trabajando en el cuerpo, pero al abrir la puerta se da cuenta de que este no estaba. Al regresar arriba la chica se encuentra con Boyd y también con aquella cosa que se acerca para matarlos, pero antes de eso la chica escucha la caja musical que mágicamente aparece sobre la mesa. Aquello solo se trataba de una pesadilla, pero resulta extraño que ella también soñara con la misma caja musical que ha estado mirando Boyd. Fátima llega con Donna y le pregunta cómo es que va la cosecha, a lo que la mujer dice que bastante mal porque todo se va muriendo, pero la joven interrumpe a la mujer diciendo que está embarazada, y esto alegra demasiado a Donna porque tendrán un nuevo integrante en la familia. Fátima le dice que no se siente preparada para tener hijos, porque un tal John, que creo se refiere a algún médico que conoció antes de llegar aquí, porque que yo recuerdo no hay ningún John, le dijo que no podría tener bebés y no se explica cómo fue que esto sucedió. La chica dice que tiene mucho miedo de tener a su bebé en el pueblo y por el momento no quiere que Ellis lo sepa. Donna anima a la chica que siga con esto porque los milagros sí existen, y no le vendría mal un poco de vibra infantil a este maldito pueblo. Jade le cuenta a Tabitha que primero miró a un tipo aplastado por una roca, luego al militar enojado y últimamente a Christopher. Tabitha le pregunta que si quién es Christopher, y Jade le muestra la fotografía mencionando que también aparece Victor cuando era un niño. Aquello parece que no sorprende nada a la mujer, y Jade dice que también ha mirado en muchas ocasiones aquel extraño símbolo, el cual Christopher también dibujaba muchas veces en su libreta. Tabitha dice que ella también ha mirado a niños que lucen aterradores, pero nunca un símbolo raro, y cree que lo que le está pasando fue por lo que vivió con su hijo Thomas, el cual falleció a los pocos meses después de haber nacido, y cree que todo esto es una especie de penitencia. Jade le dice que eso no puede ser porque él también ha visto cosas raras, y no ha hecho nada malo que se relacione con todo lo que ha visto. Tabitha dice que regresará a casa, pero antes de salir la mujer observa la libreta donde estaban los símbolos de los que hablaba Jade. La mujer le dice que ella ha visto ese símbolo antes en las paredes de los túneles cuando estaba escapando con Victor, y Jade le pregunta que a qué túneles se refiere. Victor e Ethan siguen contando la distancia de la casa a los árboles, y el hombre menciona que está pasando algo raro, ya que los árboles se han movido cada vez más rápido, y que las hojas comienzan a caerse. Ethan dice que eso es algo normal que sucede todos los años, pero Victor dice que eso nunca ha pasado en el pueblo durante todo el tiempo que ha estado ahí, y cuando suceden cambios como esos suelen pasar cosas malas. Boyd y Christy comienzan a cortar el cuerpo cuando justo regresa Kenny para ayudarles, al abrirlo se dan cuenta de que el monstruo tenía órganos humanos, solo que estos estaban completamente secos como si estuviesen disecados. Aquello se les hace extraño a todos porque se supone que murió porque infectaron su sangre, pero Christy dice que esa cosa no ha tenido nada de sangre en el cuerpo desde hace varias décadas. La chica se molesta y comienza a apuñalar en varias ocasiones al monstruo, y al prestar atención se da cuenta de que comenzó a derramar bilis, así que Boyd dice que podrían conservarla para usarla como arma. Elgin le cuenta a la chica que Boyd consiguió herir y matar a una de las criaturas la noche anterior, y que al amanecer aquella cosa seguía en el suelo. El chico le pide a Julie que no se lo cuenta a nadie porque Boyd les dijo que no hablaran. Luego le dice que antes de llegar al pueblo tuvo un sueño extraño que no puede recordar, pero que tiene el presentimiento de que era algo muy importante, y que al mirar como moría aquella criatura siente que su sueño estaba relacionado con ellas. Minutos más tarde, Julie le dice a alguien que cuando se siente estresada se mete en la bañera hasta que le cubren los oídos, y que debería hacerlo para que se sienta mejor. Boyd y Kenny sienten esperanzas de que lograron sacarle algo al monstruo, y planean utilizar esa bilis como arma en contra de las demás criaturas, pero para eso deben esperar a que anochezca. Por otro lado, Mary le cuenta a Christy que tuvo una pesadilla donde el monstruo salía del sótano para matar a todos, y también que miró y escuchó una caja musical. Christy le dice que eso es imposible porque ya abrieron al monstruo, y lo de la caja musical simplemente era parte de su sueño. Horas más tarde, Elgin se mete en la bañera como se lo dijo Julie, y cuando se sumerge escucha la caja musical, y luego… La madre de Kenny estaba preparando la comida cuando llega el chico y comienzan a hablar un poco sobre cómo van las cosas, pero todo se pone extraño cuando el teléfono comienza a sonar. Kenny no quiere levantar la bocina porque nunca antes había pasado esto, pero gracias a su madre el chico levanta el teléfono. Al escuchar en la bocina puede distinguir ligeramente una voz entrecortada que le dice, se tocan, se rompen, aquí nadie está congelado, ellos vienen y no podrán evitarlos. La voz poco a poco se va apagando y Kenny cuelga el teléfono, en ese momento la olla donde su madre estaba preparando la comida se llena de cigarras, mientras que la caja musical comienza a sonar. Luego una de estas cosas se le suben al brazo al chico y al instante despierta, dándose cuenta de que todo era un sueño, pero al prestar atención piensa que quizás no todo era un sueño. Randall y Jim estaban preparando todo para intentar elevar la antena a lo más alto que puedan para tratar de mandar un mensaje, pero Randall le pregunta a Jim si de verdad esto es un experimento, cuál es el objetivo, a lo que Jim dice que quizás sea llevarlos al límite para ver de qué son capaces. Jim le cuenta lo que pasó con Sarah y su hermano cuando trató de salvar a su hijo, y esa conversación solo refuerza la teoría de Randall. El pelón le dice que quizás hay gente que sea cómplice de los organizadores de todo este experimento, preguntándole a Jim que si quién fue quien le dio las reglas y le dijo todo cuando llegó, a lo que Jim dice que fue Boyd, Donna y el padre Katri, el cual murió salvando una chica de las criaturas. Randall le pregunta si él miró el momento exacto cuando murió, y al decirle que no el chico piensa que quizás ellos también sean parte de esto. Jim le dice que pudo ver cómo morían Tom y el chico que vino con él en el camión, pero Randall dice que quizás solo sea un truco de magia. Al intentar volar el dron se dan cuenta de que no llega a gran altura, y parece que deberán pensar en otro plan. Randall le dice que no confía en nadie de los que ya estaban en el pueblo porque creen que le están ocultando algo, y que Donna y Boyd tienen algo que ver con todo esto, además de que posiblemente Sarah no esté tan loca como ellos creen, y quizás su hermano también siga vivo. Sarah llega con Boyd para decirle que quiere irse al bosque para avanzar lo más que pueda, ya se preparó con una mochila y con un talismán para salir cuanto antes, pero Boyd le dice que no puede irse porque es muy peligroso, además de que ella es importante para el pueblo. La chica le dice que ella no tiene lugar en el pueblo porque nadie la quiere por lo que pasó, además de que no está dispuesta a seguir pasando sus días sola sentada en la iglesia, quiere ayudar a la gente a salir de ahí, y cree que puede ir aún más lejos en el bosque de lo que llegaron la última vez. Boyd le dice que puede tratar de arreglar sus problemas y posiblemente pueda conseguir que se quede en el pueblo. Jade y Tabitha llegan hasta la cueva de donde salieron ella y Victor aquella noche, y la chica le dice que ahí dentro miró el símbolo que tenía en la libreta, y también a varios monstruos que se levantaron cuando se dieron cuenta de ellos. Jade le pregunta a la chica si Victor también miró aquel símbolo, y ella dice que sí, que de hecho lo miró en varias ocasiones. Jade entiende que Victor sabe más de aquel símbolo, pero por alguna razón no quiere hablar de él, así que irán por él para que los acompañe a la cueva, o que al menos les dé más información sobre el símbolo. Por otro lado, Victor llega a la casa de Tabitha para hablar con Ethan, y después de escuchar las disculpas por parte de Julie al salvarle la vida, Victor le regala una chamarra al niño diciéndole que el frío se acerca, a lo que Ethan le regala un libro que hizo de él mismo, pero Victor le dice que los dibujos son para las cosas que ya se fueron y no se lo acepta. Ethan le dice que quiere que lo conserve por si llega a pasarle algo, y como no tiene más opción, Victor decide conservar el dibujo. Boyd estaba hablando con su hijo sobre lo que pasó con el hombre que lo atacó, y el chico menciona que Donna ya se encargó de él, además casi le cuenta que va a ser padre, pero justo son interrumpidos por Donna quien pide hablar con Boyd en privado. Boyd le dice a Donna que por favor le dé algo de trabajo a Sarah para que pueda estar en el pueblo, y que no quiera seguir con la idea de irse al bosque, pero la mujer le dice a Boyd que tiene problemas mucho más importantes que cubrir el aburrimiento de la chica, además le dice que alguien tuvo un problema la noche anterior. Cuando llega a su cuarto Boyd le pregunta qué fue lo que pasó, a lo que el chico le cuenta que mientras estaba en la bañera escuchó una caja musical, y después algo extraño lo sumergió en el agua. Aquello pareció tan real que duda que haya sido un sueño, pero cuando llegaron los demás a ayudarlo no encontraron nada de eso, y Elgin solamente escupía chorros de agua una y otra vez. Boyd le muestra lo que le sacaron al monstruo y dice que no sabe cómo lo van a usar contra las demás criaturas, a lo que el chico le dice que quizás puedan utilizar balas de plata. En el restaurante los chicos estaban ayudando a la madre de Kenny, y el niño le regresa un juguete a Victor que estaba en el suéter. Cuando lo ve Victor tiene un recuerdo de cuando su madre se lo dio y le pidió que lo cuidara mucho, pero el recuerdo se interrumpe cuando llega Jake para exigirle que hable sobre el símbolo. Victor sale de la tienda y dice que quiere irse, pero en el camino Jake le dice que no puede estar ocultando cosas que podrían ser la clave para salir de ahí, a lo que Victor dice que no siempre se necesita saber todo porque puede pasar algo malo. Jake le dice que quiere regresar a casa y que quizás él sepa cómo, pero Victor le dice que esta es su casa, y luego se va. Jim y Randall llegan con Sara para hablar un poco con ella, y lo primero que le preguntan es que si a dónde se dirigían antes de quedar en el pueblo, a lo que ella dice que iban de regreso a Boston. Randall le pregunta que si de dónde venían, y la chica dice que venían de Pensilvania, luego de que ella tratara de llevar una vida diferente, pero como no llegó a nada Nathan fue por ella, y de camino a Boston terminaron atrapados en el pueblo. Jim le dice que está preguntándole esto porque quiere encontrar un patrón entre todas las personas. Luego Randall le dice que su hermano está vivo y obviamente la chica queda confundida por esto, y antes de que puedan seguir hablando llega Donna para darle un poco de ropa a la chica. Randall confronta a la mujer diciendo que quizás ella sea parte de la organización, y que es muy conveniente que llegara justo cuando mencionó a Nathan, a lo que Donna únicamente le dice al chico que debería irse cuanto antes. Al salir de la iglesia Jim le dice a Randall que no debería teorizar con cosas tan simples, y que lo mejor sería ver qué es lo que hacen los monstruos en el bosque cuando nadie los ve, así que para ellos se mirarán al anochecer en la caravana, y pasarán toda la noche observando a los monstruos sin que ellos se den cuenta, y quizás así encontrar algún comportamiento raro en ellos. Jim le dice a su hija que necesita pasar la noche fuera de la casa para investigar una nueva pista, pero que será muy importante que le diga a su mamá que estará bien porque llevará un talismán y estará acompañado. Al salir del restaurante Donna le dice a Jim que por qué le dijo a Sarah que Nathan estaba vivo, y que no debería hacerle caso a Randall porque tiene mierda en la cabeza. Jim dice que solo está buscando respuestas para poder regresar a casa, y sigue pensando en las voces de la radio. Donna le dice que no le cuente a Randall nada sobre aquellas voces, ya que si de por sí dicen muchas tonterías, al saber eso el chico no parará de inventar más cosas. Victor sigue teniendo aquel recuerdo de cuando su madre le dio aquel juguete, y le dijo que mientras dibuje todo nada podría salir mal. En este recuerdo vemos que su madre lo dejó encerrado en el mismo sótano donde quedó Jade, y la mujer le pide que no salga hasta que regrese al amanecer, algo que jamás pasó. En ese momento llega Tabitha para hablar un poco con Victor y tratar de que se abra con ella. Victor dice que tenía muchos años sin ver ese juguete y que le tiene un cariño muy especial. Tabitha le pregunta a Victor por qué no quiere hablar con Jake de aquel símbolo, a lo que Victor le dice que no es bueno preguntar por cosas malas. La mujer le dice que solo están buscando respuestas a todas las preguntas, pero Victor le dice que cuando la gente ha salido a buscar respuestas, nunca regresan. Tabitha le dice que no importa que sean cosas malas, ya que puede ser que él sepa algo que los ayuda a regresar a casa, y no debería tener miedo por eso. Victor dice que sabe cosas importantes que ha plasmado en sus dibujos, pero que necesita mirarlos para tomar valor y contar todo lo que sabe, aunque esos dibujos los tiene escondidos en otro sitio, así que ambos se dirigen hacia allá para buscarlos. Boil llega con Kenny para contarle qué harán con la bilis, pero en eso el hombre se da cuenta de que el chico tiene un moretón en el brazo, y cuando le pregunta qué fue lo que pasó el chico le dice que nada. Boil de cuenta que Elgin tuvo la idea de sumergir balas de plata sobre la bilis, y luego disparárselas a los monstruos desde una distancia segura, algo que motiva al chico a que lo acompañe a la enfermería para conseguir más bilis del monstruo. En la enfermería, Mary sigue empeorando cada vez más, y justo llega Boil con Kenny para escuchar que las chicas han estado escuchando ruidos en el sótano. Cuando van a bajar, Mary dice que ha escuchado ruidos extraños y gruñidos que provenían de aquel cuarto, y aunque los chicos no están seguros deciden bajar para ver qué sucede, pero antes les dicen que si los escuchan gritar no bajen las escaleras y corran tan lejos como puedan. Cuando llegan al sótano escuchan un extraño crujido que cada vez se intensifica, y cuando llegan a la puerta el ruido se hace aún más intenso. Al abrirla observan que las sábanas se mueven y al quitarla ven como el monstruo estaba siendo invadido por cigarras, las mismas que miró Kenny en su sueño. El grupo se reúne y después de contarle a las chicas lo que miraron ahí abajo, Kenny dice que miró a los mismos insectos en su sueño, y uno de ellos se lanzó a su brazo en cuanto comenzó a sonar la caja musical. Boil cuenta lo que vivió Elgin en la bañera y también que escupió agua cuando despertó, y con esto el grupo llega a la conclusión de que si sufren daños en los sueños, también lo harán en el mundo real, lo que básicamente significa que los monstruos también lo siguen en sus sueños, algo así como Freddy Krueger. En ese momento llega Donna y escucha todo lo que estaban hablando, así que sin más opción, Boil decide llevarla al sótano para que vea al monstruo. Pero antes la mujer le recrimina por no decirle algo tan importante como eso, y le pregunta si al menos consiguió algo que pudiera usar contra las demás criaturas, a lo que Boil dice que posiblemente sí. Cuando entra en el hombre se da cuenta de que las cigarras habían desaparecido, algo que no tiene sentido porque la puerta siempre estuvo cerrada, y obvio Donna se sorprende por el monstruo, y luego le dice a Boil que deberían quemar el cuerpo cuanto antes. Al sacar el cuerpo, Boil le dice a las chicas que deberían irse a la estación con él y Sara porque presiente que las cosas se van a poner feas, pero Christie le dice que mejor se irá a la casa comuna porque no se siente cómoda compartiendo techo con Sara. Donna dice que la verán un rato, mientras que a lo lejos será vigilada por Randall. Victor y Tabitha llegan al cementerio de autos, y el hombre dice que esos dibujos estaban ocultos en la cajuela del auto que era de su madre. Al abrirla, Victor tiene recuerdos del último momento que vio a su madre y también de sus últimas palabras, pero estos recuerdos se van modificando cuando encuentra un dibujo que hizo hace muchos años, donde se revela que Victor tenía una hermana llamada Lois. Por desgracia la pequeña no se quedó con él en el sótano aquella noche, y al parecer tuvo el mismo destino que su madre. Desde entonces Victor siempre se ha culpado por la muerte de Lois, pero Tabitha trata de calmarlo al decirle que solo era un niño, y que no fue su culpa lo que le pasó a su hermana. Por otro lado, Randall llega con Donna para decirle que lo perdone por su comportamiento, y que quiere llevar la fiesta en paz porque a final de cuentas están juntos en esto, y Donna acepta hablar con él. Mientras tanto, Boyd y Kenny comienzan a quemar el cuerpo del monstruo, y cuando lo hacen, Kenny dice que se siente extraño que los monstruos ahora están dentro de tus sueños, y que tiene presentimientos de que esto irá avanzando cada vez más, hasta que ya no tengan salida. Victor seguía contando que estuvo solo en aquella cueva durante toda la noche, y nunca perdió la esperanza de que su madre o su hermana regresaran, pero eso nunca pasó, y al salir se dio cuenta de que todo el pueblo fue masacrado. Tabitha encuentra un dibujo extraño y le pregunta a Victor qué es, a lo que el hombre responde diciendo que a eso se refería cuando la gente busca respuestas y nunca vuelve, ya que le suceden cosas malas. Eso fue lo que le pasó a su madre cuando quiso salvar a los niños encerrados en la torre. Y sí, parece que tenemos un nuevo objeto misterioso. La madre de Kenny y los chicos iban a la casa cuando se encuentran con Boyd y Kenny, pero antes de hablar escuchan los zumbidos de las cigarras en la casa de junto, de donde sale un chico sangrando y gritando que necesita ayuda. Por otro lado, Jim llega al punto de reunión donde se vería con Randall, pero encuentra la camioneta de Donna y ve un poco de sangre en el asiento. Al caminar un poco en el bosque, ve que el chico tenía atada Donna, y el pelón le dice que ahora hay cambio de planes. Esto se va a poner feo. El chico, que ahora sabemos se llama Reggie, lo lleva hasta el cuarto donde ven como su novia tenía sus órganos de fuera y la boca completamente destrozada. Reggie dice que su novia lo abrazó y le dijo que iría a tomar una pequeña siesta, mientras que él estaba en la sala. Minutos después escuchó gritar a la chica y repetía algo una y otra vez. Cuando trató de despertarla la chica seguía gritando y algo comenzó a abrirla desde dentro. Primero su vientre y después su boca, hasta que finalmente la chica murió. Boyd le dice al chico que recuerde que fue lo que decía su novia antes de morir y Reggie recuerda las palabras tocan, rompen, roban, aquí nadie es libre. Luego de esto la chica murió. Boyd está asombrado por lo que le cuenta el chico, ya que según Reggie ella estuvo dormida cuando murió. Al salir a la calle Boyd le pide a la madre de Kenny que se lleve al niño a la casa. Luego le dice a Julie y a Kenny que deben avisarle a toda la gente del pueblo que hoy pasarán la noche en la casa comuna, ya que es muy importante que nadie esté solo. Julie le pregunta qué es lo que sucede y Boyd le dice que hay algo nuevo y más peligroso que te maten tus sueños. Fue así como murió la novia de Reggie y por eso necesitan reunir a todo el pueblo en la casa comuna para que nadie duerma esta noche. La chica le dice que su padre está en la casa rodante de ellos y que por favor vaya a buscarlo. Jim sigue confundido y asustado por la nueva idea de Randall y dice que deberían dejar libre a Donna, pero el chico dice que miró que estaban sacando a una de esas cosas de la clínica y cree que son animatrónicos o algo así. Jim obviamente se sorprende por esto y Donna le dice que si era un monstruo de verdad que mató Boyd. Al escuchar esto Jim dice que deberían dejarla libre e irse al pueblo, pero Randall insinúa que él también puede ser parte de esto y que le metió todas esas ideas en la cabeza para ver qué es lo que hacía. Randall trata de agredir a Jim, pero justo en eso llega Boyd para desarmar al chico y liberar a Donna, y cuando querían irse al pueblo en la camioneta, Randall decide tirar las llaves hacia el bosque para que todos pasen la noche juntos ahí. Julie está preocupada porque su padre no ha regresado, y justo Jade y Victor llegan a la casa preguntando por qué no tienen permiso de dormirse, y solamente les dicen que pasen. Ethan pregunta por qué no pueden ir a rescatar a su padre, y Tabitha trata de calmarlo al decirle que Boyd no dejará que nada malo le pase. Kenny se quedará en la comisaría para cuidar a Sarah por órdenes de Boyd, y al estar encerrado, Sarah le dice al chico que las cosas se sienten diferentes, algo similar a cuando estaba en el bosque con Boyd, y curiosamente entre más se alejaban todo se sentía diferente. La chica le cuenta que Boyd pensaba que el bosque se alimentaba de tu dolor, pero que tal vez sea mucho más que eso. Sarah recuerda que su hermano siempre le tuvo miedo a las cigarras, ya que cuando eran niños fueron a acampar con su padrastro, y esa noche escuchó las cigarras fuera de su tienda durante horas. Sarah cree que las personas que mueren ahí sueltan sus miedos y se vuelven parte del bosque, y este los utiliza para aterrorizar a los demás, ya que se le hace extraño que ahora aparezcan cigarras en el pueblo, y la chica tiene razón, porque un grupo de ellas se dirigen hacia la casa comuna. Reggie les cuenta a todos brevemente lo que pasó con su novia y pregunta por Donna, a lo que Christy dice que habló con ella y que se mirarían ahí, pero que eso fue hace más de una hora. El chico dice que nadie debería dormirse porque podría pasarle lo mismo que a su novia. Fátima trata de calmar la situación diciendo que se apoyen unos a otros, y que regresen a sus actividades cuidando que nadie se duerma. Bacta pregunta por cuánto tiempo estarán así, y la chica le dice que lo hablarán con Boyd y Donna cuando regresen a la casa. Christy le pregunta al chico si tienen algún cuarto que puedan prestarle para Mary, y ambos llevan a la chica al cuarto para que descanse. Mientras tanto Donna le cuenta a Jim todo lo que pasó con Boyd y la criatura, y a pesar de todo eso Randall sigue diciendo que no creen sus tonterías porque quieren lavarles el coco. Boyd se harta y decide esposar al chico para que no sea un peligro para nadie, y luego le dice que se quedarán ahí durante toda la noche. Jim dice que cree que puede encender la camioneta de Donna sin utilizar las llaves, ya que al ser una camioneta vieja puede encenderla con los cables, a lo que Boyd dice que no dejará que nadie más salga porque no quiere perder a nadie más. Randall sigue molestando con sus comentarios, y dice que nada de lo que cuentan ellos es real, a lo que Boyd le dice que todo lo que está pasando es muy real, porque perdió a su esposa y su mejor amigo murió en sus brazos, refiriéndose al padre Katri. Boyd le dice que si sigue con ese comportamiento lo sacará del camión para que se las arregle solo, y es así como Randall se queda callado. Christy deja descansar un poco a Mary y va a la cocina junto a Alice, quien le pregunta a la chica si no afectará en algo que Fátima no duerma, ya que tiene miedo que le pase algo al bebé, a lo que Christy le dice que no pasará nada porque solamente tiene seis semanas de embarazo. Alice le dice que se siente preocupado por que el bebé vaya a nacer en el pueblo, pero la chica le dice que donde sea que nazca ese bebé va a estar bien. Tabitha le cuenta a Jade que Victor tenía una hermana, y que al recordarla también le contó un poco sobre qué significan los dibujos. Todos los dibujos que ha hecho Victor pertenecen a una vieja historia que le contaba su madre, y en uno de ellos Jade mira a dos soldados como el que le atacó aquella vez, y el chico nos explica qué tiene que ver todo eso. Victor le contó a Tabitha que su madre quería rescatar a unos niños que estaban encerrados en la torre, y esa era la única manera en la que todos regresarían a casa, pero obvio eso nunca pasó. La mujer menciona que desde que llegó ha tenido sueños donde sube escaleras de algún sitio, y cree que puedan ser las de esa torre. Ahora que dice eso, cree que quizás los niños que ha estado mirando no están tratando de asustarla, sino que quizás les está pidiendo ayuda. La madre de Kenny trata de unir a todos para que no se duerman, pero Ethan comienza a tener un comportamiento algo raro, preguntando si su padre se va a morir. Julie le dice que eso no va a pasar, pero el niño dice que cuando Victor era pequeño todos murieron, y quizás eso vuelva a repetirse. Victor comenta que su madre decía que todo era una historia, pero lo importante era el final que tú decidías para ella. Ethan de forma grosera dice que su madre no tuvo un buen final, y después se va a su recámara. Voight comienza a bañar las balas de plata para probar si funciona la teoría de Elgin, mientras que James sigue asombrado porque lograron matar a una criatura. Donna dice que deberían dejar que Randall le disparara a las criaturas para que se dé cuenta de que sí son reales. A final de cuentas parece que no tiene miedo a salir al bosque de noche. Jim y Boy no están convencidos de esa idea, pero Donna los motiva diciendo que si no funcionan las balas, al menos será más fácil deshacerse del problema, obviamente refiriéndose a Randall. Boy libera a Randall y el chico estaba preparándose para recibir a las criaturas. Lo extraño es que se detienen a pocos metros de la camioneta, y los que venían del otro lado hacen lo mismo. Ninguno de ellos entiende qué es lo que está pasando, pero en eso todos comienzan a escuchar la melodía que suena en la caja musical, y al prestar atención se dan cuenta de que ese sonido venía de la vieja radio. Mary comienza a lanzar las cosas y gritando que se alejen de ella, aun cuando estaba sola en el cuarto. A los pocos segundos llega Christie y le pregunta a la chica qué es lo que sucede, a lo que Mary dice que el tipo de las escaleras, refiriéndose al monstruo que mató Boy, le dijo que todos se van a morir uno por uno. Christie le dice que eso es imposible porque quemaron su cuerpo y porque nadie ha entrado al cuarto más que ella. La joven se altera y le dice que se vaya porque nadie la entiende y creen que está loca, además de que todo lo malo que le pasó fue por su culpa, ya que desapareció y eso la hizo caer de vuelta en el vicio. Christie le dice que todo está bien y lo que está mirando solo se trata de su imaginación. Luego la chica le pide de favor que la ate a la cama para que así nadie corra peligro, y aunque Christie no está muy convencida termina aceptando. Sarah trata de hacerle conversación a Kenny para que así entienda que siente mucho lo que pasó con su padre, pero a cada cosa que la chica menciona Kenny se porta grosero con ella. La joven explota y dice que ya no quiere seguir viviendo en el pueblo porque le ha quitado todo, incluso a la única persona que la apoyaba de verdad. Kenny le dice que debería estar en la caja por ser una asesina y que no debería estar junto a la gente, a lo que la chica dice que ya no quiere seguir viviendo con todo esto. Kenny le dice que hay un arma que Void guarda en el segundo cajón y si quiere terminar con su dolor puede tomar el arma y terminar el trabajo. En la casa comuna Reggie tiene un ataque de pánico y grita que nadie debe quedarse dormido porque todos se van a morir. Alice trata de calmar al chico pero lo arroja al sillón lastimándole su herida y gracias a Elgin consiguen llevar al chico a otra habitación para que se calme. Mientras tanto Donna y los demás siguen escuchando la melodía en la radio y no entienden qué es lo que está pasando. Void decide aprovechar este momento para ver si funciona el plan de las balas, diciéndole a Donna que le avise cuando la música deje de sonar para regresar con ellos, pero justo en eso la melodía se apaga y comienzan a escuchar golpes que venían del suelo, además de que las luces se vuelven locas. Randall aprovecha esto para romper la ventana de atrás y salir por su cuenta, mientras que Donna, Jim y Void salen por el frente. Void dispara a las criaturas y se da cuenta de que no funciona, así que decide regresar por la bilis y en eso se le aparece su esposa diciéndole que deberían estar juntos. Aquella imagen de su esposa desaparece y Void sigue defendiéndose de los monstruos hasta que logra escapar de ahí. Por otro lado, Randall corre por el bosque tratando de llegar a su camión, pero en el camino el chico termina siendo atacado por muchas cigarras que lo tiran al suelo y luego se le meten en la boca. Sara toma el arma y trata de jugar a la ruleta rusa, pero Kenny se lo impide y de cierta forma le salva la vida a la chica. En la casa comuna Tilly dice que Fátima será una gran madre, a lo que ella se sorprende porque nadie más sabía eso, pero la anciana le dice que ha tenido mucha experiencia con eso. Elgin escucha esto y se queda completamente helado y dice que recordó algo importante de su sueño. Mary sigue empeorando y Christy trata de hacer lo mejor que puede para que la chica se mejore. Cuando sale del cuarto Mary ve por las ventanas que muchas cigarras entran y luego se le suben al cuerpo, pero cuando vuelve Christy nos damos cuenta de que los insectos no están. Donna y los demás regresan a casa pero escuchan que Christy está pidiendo ayuda, mientras que la chica ve como poco a poco los ojos de Mary se vuelven blancos y parece que muere. Boy trata de calmar a la chica diciéndole que no entre en pánico y trate de ayudar a su pareja, pero ella le dice que no hay nada médico que pueda hacer por ella. En eso Ellis llega diciendo que necesitan escuchar lo que Elgin tiene que contarles. El chico dice que el sueño que tuvo en el autobús parece que era algo importante, pero no pudo recordar nada hasta que escuchó que Fátima estaba embarazada. Sin querer el chico reveló el secreto de la pareja y ahora Boy lo sabe, pero eso no es importante ahora. Elgin dice que había un chico llamado Justin que repetía una frase durante todo el rato, aquí vienen, vienen por ti a menos que detengas la melodía. En ese momento Bacta dice que eso es una vieja canción de cuna que solía cantarle su abuela, y al cantar la canción Boy recuerda la melodía de la caja musical, y también las mismas palabras que le dijo Reggie. Si tienes dudas esto es lo que dice la canción en ambos idiomas. Jade le dice a Tabitha que es muy estúpido creer que todo está conectado, pero la mujer le dice que quizás la torre sea la respuesta a todo. ¿Qué pasaría si la madre de Victor tiene razón, y liberando a esos niños todos serían libres del pueblo? La conversación se interrumpe cuando Julie comienza a gritar diciendo que se los quiten, y nos damos cuenta de que no tiene nada. Christy y Kenny llegan a la casa de Tabitha para ver cómo se encuentra Julie, y cuando Kenny trata de hablar con Boy, el hombre le dice que debería ir con la chica para ayudarle, demostrando que se siente preocupado porque las cosas están saliendo de control. Cuando sale Jade menciona que tienen muchos problemas, y es que hay demasiadas cosas que no saben, es como empezar a leer un libro a la mitad, o tratar de adivinar un rompecabezas con piezas diferentes, y quizás si tienen dos piezas que se conecten podrían avanzar con esto. Al mencionar lo de las dos piezas, Boy tiene la idea de ir a buscar a Sarah, y Kenny va con él. Donna y los chicos regresan al camino para ver qué fue lo que pasó con Randall, y después de buscar un rato consiguen encontrarlo con los ojos completamente blancos. Donna se da cuenta que el plan de Boy acerca de las balas de plata no funcionó, y cuando estaban a punto de llevarse a Randall, Chris estaba revisando a la niña y se da cuenta de que ella también tiene los ojos blanquecinos, y también comienza a gritar desesperadamente. Lo mismo sucede con Mary en la casa comuna. Boy, Kenny y Sarah van al bosque para que ven el sitio exacto donde apareció después de entrar al árbol, y durante el camino le pregunta a Sarah todo lo que sabe sobre el niño de blanco. La chica le dice que solo apareció para ayudarlos a escapar de la tormenta y de la noche, pero Boy le dice que Elgin soñó con él y le cantó la canción de Kuna, además de que la novia de Reggie dijo fragmentos de esa canción segundos antes de morir en sus sueños. Después de caminar por un rato llegan a las ruinas donde Boy apareció, y el hombre les cuenta todo lo que sucedió ahí y lo que habló con Martin, además de que había un inmenso hoyo de 40 pies de profundidad. En eso Sarah dice que puede escuchar la música de la caja y señala que está debajo de las piedras. Al quitarlas no encuentran nada, y la chica dice que hay muchas voces que poco a poco se van haciendo más fuerte, gritando que les están haciendo daño y que deben ayudarlos, además de que ellos vienen por los árboles. Sarah se pone bastante mal y tratan de irse de ahí, pero la chica se detiene y le dice a Boy que alguien se está riendo de él por traerlo de regreso al pueblo, y que se siente muy bien ahora que está libre. No descansará porque quiere hacerle daño a todos y quiere asegurarse de que sufran bastante, y termina diciendo que se siente emocionado cuando le tocó el brazo. Estoy seguro que se refiere a Marty. Sarah grita que Julie y otras personas en el pueblo van a morir, pero que deben regresar ahora para tratar de que eso no suceda, y para detenerlo tienen que parar la música de la caja. Donna ve como Tilly puede tranquilizar a la gente y esto le genera mucha paz a la mujer, quien ordena al chico que se encarga de cuidar la puerta que lleve el arma al granero, porque no la necesitarán durante el día. Tabitha le dice a Jim que quiere ir a buscar la torre para poder liberar a los niños y salir de ahí. Obviamente él se queda confundido porque no sabe de lo que está hablando. La mujer le explica que Victor le contó que su madre intentó salvar a unos niños que estaban atrapados en una torre, porque pensaba que esa era la única forma de salir del pueblo. Tabitha dice que quiere intentarlo porque quiere hacer algo por su hija, y no quiere que se le muera otro hijo sin que ella pueda hacer algo. Tabitha le pregunta a Victor si sabe cómo llegar a la torre que buscaba su madre, pero él dice que no, aunque sabe cómo llegar al árbol de las botellas el cual podría llevarte ahí. Luego Tabitha se despide de su esposo para intentar buscar la torre y quizás así salvar a su hija. Me gustaría recalcar que Boyd y Sarah hace tiempo también encontraron uno de esos árboles cuando salieron al bosque, y al bajar una botella encontraron una nota con el año 1864. No sé si significa algo pero bueno, sigamos con la historia. Kenny le pregunta a Boyd qué es lo que harán ahora, a lo que él responde que regresarán al pueblo porque no hay nada que puedan hacer ahí. El chico se siente preocupado porque no sabe qué le dirá a la gente, y Boyd le dice que debe intentar que no se preocupen y que se sientan bien, ya que necesitarán ganar algo de tiempo para todo esto. En el pueblo Ellis trata de hablar con Reggie para que se sienta un poco mejor, pero el chico le dice que no hay nada que pueda mejorarlo, ya que este maldito pueblo le quitó a la chica que más amaba, y luego de esto se va. En eso llega Fátima para decirle que está haciendo un gran trabajo con toda la gente, y cree que no importa que sigan atrapados en el pueblo porque quiere casarse para siempre estar a su lado. Jade estaba rompiendo algunas botellas para encontrar piezas similares al símbolo, pero justo en eso se le aparece Tom y dice que puede que está haciendo las cosas mal. Jade menciona que está intentando buscar una forma diferente de ver el símbolo porque cree que lo está mirando de la forma equivocada, a lo que Tom le dice que debería verlo desde otra perspectiva, y que él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Tabitha le dijo que miró aquel símbolo en las paredes del túnel, y que si quiere encontrar respuestas a eso deberá entrar ahí abajo. Además el hombre menciona la frase, la naturaleza siempre pondrá lo más preciado en el lugar más difícil de alcanzar, haciendo referencia lo que tiene que hacer el pobre de Jade. El brother le dice que no quiere entrar a los túneles porque no sabe qué encontrará allá abajo, además de que no sabe si saldrá con vida, a lo que Tom dice que debe hacerlo porque Julie lo necesita. Sara le dice a Boyd que enterrará a la novia de Reggie para que él descanse un poco, a lo que él acepta, pero minutos más tarde se lamenta por todo lo que está pasando. Por otro lado, Reggie va con el chico de alarma para hacerle un poco de plática, y cuando se distrae y termina cortándole la garganta y después robándole su escopeta. Jade se prepara para entrar en la cueva, y para no perderse utilizará un rollo de hilo para asegurarse de que pueda regresar. Cuando entra se resbala y después consigue avanzar unos pocos metros, hasta que empieza a fallar la linterna. Por suerte vuelve a funcionar y lo primero que se encuentra es aquel muñeco que miró antes en la casa, luego lo toca y decide seguir explorando. Mientras tanto, Boyd va a la iglesia para hablar con Dios y gritarle que siente que todo se le está yendo encima, y desquita su coraje golpeando el púlpito. En eso llega Donna para decirle algo importante, pero antes Boyd le cuenta que salieron al bosque con Sarah y todo lo que escuchó, y también todo sobre la caja musical. Además que posiblemente Mary, Randall y Julie mueran en sus sueños esta noche, algo similar a lo que le pasó a la novia de Reggie. Donna le dice que es preocupante todo lo que está pasando, pero que debería dejar eso a un lado para centrarse en la boda de su hijo, ya que se casaría el día de hoy. Kenny llega con Christie para ver cómo sigue Mary, y ella le dice que está empeorando porque su temperatura sigue bajando cada vez más. Christie dice que se siente mal porque su pareja se está muriendo, y ella en el fondo cree que todos se van a morir. Kenny responde diciéndole que posiblemente ellos mueran ahí, pero todo lo que están haciendo ahora quizás ayude a otras personas a regresar a casa. Jade sigue explorando aquella cueva observando muchas ramas en la parte de arriba, y después encuentra varios niños gritando, voy a hacerlo, y al mirar hacia arriba ve una imagen muy conocida para él. En ese momento todos los niños desaparecen, y también aquella apertura en la cueva. Por otro lado, Tabitha le pregunta a Victor si su madre le dijo algo al respecto sobre la torre o algo sobre los niños, pero él dice que no lo recuerda. Victor se detiene a recordar el sitio donde encontró a su madre, mencionando que después de ver a toda la gente muerta del pueblo, la encontró a ella tirada a pocos metros del árbol especial, señal de que no alcanzó a entrar. La dupla llega hasta aquel árbol del que hablaba su madre, y Victor le dice que del otro lado encontrará la torre. Tabitha menciona que Julie le habló sobre una vez que Victor le salvó la vida, y eso fue atravesando un árbol. Él menciona que los otros árboles te llevan a sitios completamente aleatorios, pero según palabras de su madre, este es especial porque te lleva a la respuesta. Victor le entrega una lonchera a Tabitha con algunas provisiones para el viaje, y ella ante tal gesto le da un abrazo y le agradece mucho todo lo que ha hecho. Tabitha cruza el árbol y aparece en otro sector del bosque, y frente a ella se encuentra la dichosa torre de los niños. Donna realizó un pequeño altar para hacer la ceremonia donde se van a casar los chicos. El evento empieza y cada uno dice lo que quiere vivir con el otro, y cuando Ellis menciona la frase tú eres mi luz en la oscuridad, Boy tiene una gran idea y espera que se acabe la boda para irse. Ethan le pregunta a su padre si volverán a ver a Thomas, su hermano muerto, y Jim obviamente se sorprende por esto y trata de quitarle la idea al niño de que se van a morir pronto. Boy fue a conseguir la antorcha que consiguió aquella noche con Martin, pero justo en eso aparece Reggie diciéndole que todo lo que pasó es por su culpa por salir al bosque, luego le dispara a Boy en el brazo y él no tiene más opción que matarle. Boy sigue su camino hasta aquellas ruinas, y al encender la antorcha aparece en aquel sitio encontrando a Julie, Mary y Randall, pero al tratar de hablar con ellos se da cuenta de que están en una especie de trance. Boy sigue el sonido de la caja musical hasta el mismo sitio que le dijo Sarah, y antes de que pudiera hacer algo aparece su esposa pidiéndole que por favor destruya la caja, ya que no tiene importancia si lo hace o no. A fin de cuentas todas las personas en el pueblo están destinadas a sufrir, lo único que consigue es prolongar lo inevitable. La mujer dice que cada uno de ellos van a morir gritando, y en eso los tres chicos comienzan a gritar en la cueva y también en el mundo real. Abby le dice que no importa todo lo que hagan, no importa todo lo que digan, nunca van a salir de ahí. Boy le dice si solamente va a hablar sobre falsas amenazas, y ella responde que no le servirá de nada la esperanza que tiene, ya que gracias a ella todo se está desmoronando en su vida. Abby dice que el bosque no se alimenta del miedo de las personas, sino de la esperanza que tienen para salir. Boy sigue vivo por una razón en particular, y menciona que no sabe cuál es exactamente, pero que al igual que todos, él también morirá. Boy se cansa de escuchar todo lo que dice aquella presencia y rompe la caja musical, liberando a los tres chicos que estaban atrapados, los cuales despiertan y parece que se encuentran bien. Boy vuelve a aparecer en el bosque y le grita aquella cosa que no pueden detenerlo, y justo vuelve a aparecer al perro que había visto antes. Julie reposa un poco después de aquel extraño suceso, y el niño dice que no escuchan los zumbidos en el exterior, por lo que el problema de las cigarras parece que ya se terminó. Mientras tanto Tabitha comienza a subir la torre encontrando diferentes juguetes, y conforme avanza escucha las voces de niños diciendo, lo voy a hacer. Al final de las escaleras se encuentra una pequeña puerta en el techo y sube hasta lo más alto del faro, mirando todo el inmenso bosque que hay en el pueblo. En ese momento aparece el niño de blanco quien le dice que lamenta mucho lo que va a pasar, pero que es la única forma, y luego… Tabitha se despierta y está confundida porque se encuentra en una camilla de hospital y ve a alguien que no conoce. Cuando se levanta de la cama llega la doctora Brody y dice que se encuentra en el hospital San Antonio. La doctora dice que hace 3 días unos exploradores la encontraron en el bosque, y estaba inconsciente junto a un sendero. Al escuchar esto Tabitha abre la ventana y se da cuenta de que no es una alucinación. Y así termina esta segunda temporada. ¿Qué coño es lo que acabo de ver? De verdad, pido explicaciones, ¿qué coño es esto? De esta forma terminamos con muchas preguntas y también con algunas cosas nuevas que se agregaron, pero digo admitir que este final de temporada me dejó completamente enganchado a la historia, y definitivamente quiero saber más. Analizando un poco el final parece que el faro si es la salida del pueblo, pero aún tengo mis dudas en cuanto a eso. Teorizando un poco sobre qué podría pasar en la próxima temporada, quizás Victor lleve a Jimmy a Boyd al mismo árbol para que lleguen al faro y busquen a Tabitha, o tal vez la mujer regrese al punto donde encontró el tronco y trate de regresar al pueblo para sacar a su familia y a los demás. Habrá que esperar para ver qué es lo que sucede. Me quiero tomar algunos segundos para poder recapitular todo lo que la serie nos ha presentado pero aún no ha resuelto, y espero que al menos la mitad de todo esto quede resuelto en la próxima temporada, y si la filtración es cierta culminaría todo con la quinta temporada. Pero bueno, repasando todo lo que queda pendiente en la serie tenemos... El niño de blanco que mira a Victor e Ethan. Ethan lo miró cuando estaba recuperándose de su accidente, y Victor lo miró por primera vez cuando era un niño y encontró todos los cuerpos en el pueblo. Los árboles que se mueven y te llevan a sitios completamente aleatorios. Victor mencionó esto por primera vez en la primera temporada, y en la segunda agrega que los árboles se mueven más rápido y que se les están cayendo las hojas, algo que nunca antes había pasado según sus palabras. El perro que miró a Boyd y que lo guió para encontrar los talismanes, y luego que lo ayudó a regresar al pueblo. La pulsera que perdió Tabitha cuando nació su hijo que después murió. ¿Cómo es que llegó a ese pueblo y por qué estaba ahí? ¿Qué tiene que ver los cuervos que miran cuando llegan al pueblo? La radio del restaurante. ¿Será que cada vez que se enciende se abre un portal o algo para que más gente llegue al pueblo? ¿Por qué los monstruos ya no usan a la gente para matar a los demás como lo hicieron con Sarah? ¿De dónde salen los talismanes que Boyd encontró en el bosque? ¿Qué tiene que ver la caja musical y la canción que suena? Bacta dijo que era una vieja canción de cuna y solo sabemos eso. ¿Qué significa el símbolo que Christopher dibujaba? ¿Y qué tiene que ver él con todo esto? ¿De dónde salen las criaturas que matan a la gente? ¿Por qué los monstruos se alejaron cuando Randall dijo que no les tenía miedo? ¿Qué significa aquella figura que hacen los niños? ¿De quién es el muñeco que miró Jade? ¿Quién rayos era Martin y por qué le pasó su sangre a Boyd? ¿Significará algo el punto de acceso de cada persona cuando llegó al pueblo? ¿Qué era aquella luz que miró Boyd y Sarah cuando salieron al bosque? ¿Por qué Boyd y Sarah miraron telarañas gigantes cuando salieron de la casa de campaña? ¿Qué era aquella voz en la radio y cómo sabían lo que estaba haciendo Tabitha? ¿Será que la torre que miró Victor y que fue a buscar su madre es la respuesta a todo esto? ¿Realmente la torre es la salida del pueblo y Tabitha sí llegó al mundo real? ¿O quizás este dibujo podría ser la respuesta final para todo lo que está pasando? Me parece interesante esta serie y el concepto que tiene, pero esta segunda temporada creo que se sintió con mucho relleno. Espero que en la siguiente puedan contestar a todas estas preguntas. Además de que no vaya a pasar lo mismo que mucha gente dice en los comentarios, que vaya a tener un final como la serie Lost. Habrá que esperar para ver qué explicación y final le dan a esta serie. Por mi parte esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Si te parece interesante el contenido no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto. Gracias. Muchas gracias por mirar el video completo. Te dejo algunos por si quieres echarlas un vistazo o suscríbete para esperar al próximo. Nos vemos pronto.